Perfecto. Bueno, hoy, el 14 de julio, estamos con el segundo día del encuentro de patrimonio funerario. Hay este cartel acá. ¿Lo cierro? Sí, sí. Bueno, parece que se casó Graciela, se le casó en internet. Así que vamos a presentar a María Cristina Espinosa Correa con el tema Cementerio Municipal de La Plata. Bienvenida María Cristina, el espacio es tuzo y a partir de ahora te escuchamos. Bueno, a ver, está detenida compartir pantalla. Permítame acá. A ver, ahora sí. Ahora sí. Presentación desde el principio. Esperen que, no sé por qué, ahora sí. Bueno, este, el Cementerio Municipal de La Plata es un cementerio, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto, se escucha. Bueno. No se ve la pantalla todavía, ¿eh? Bien, ahora sí. Bueno. El Cementerio de La Plata es un cementerio que, como su ciudad, es un cementerio mazónico, es un cementerio que se hizo a los muy pocos años de fundada la ciudad, y que, bueno, tiene todo lo que les voy a mostrar que es mucho, porque tiene variedad de temas en él, ¿no? Este es el diseño de la ciudad, hecho por Pedro Benoit, nosotros sabemos que la ciudad de La Plata, para las personas que no son de la zona, fue hecha a gusto, digamos, de un gobernador que quería una ciudad especial para su gobierno, ¿no? Y, bueno, la ciudad de La Plata fue hecha de la nada, y este es el diseño de la ciudad de La Plata. Un diseño que, como lo vemos, es mazónico, es un, en las diagonales, fundadas, hechas por Pedro Benoit, que era mazón, amigo del fundador Dardo Rocha, tenemos la escuadra y el compás. Tenemos un diagonal que atraviesa toda la ciudad, que comienza en el río de La Plata. Y donde termina, después de atravesar toda la ciudad, en la necrópolis. Eso es uno de los símbolos mazónicos, ¿por qué? Porque comienza en el agua, que es la vida, y termina en la necrópolis, que es para los mazones, el Oriente Eterno. También tenemos de importancia que la ciudad en sí es, digamos, el dibujo de una logia, cuando las personas están en el taller. Cada una de las plazas es el lugar de un mazón dentro de la logia. Eso es muy importante. Esto sería el ara donde juran los mazones. Acá tenemos la letra G, que la vemos siempre con la escuadra y el compás, que es símbolo de Gran Gadú, de Gran Maestro del Universo. Y que ahí, no por casualidad, está la Casa de Gobierno. También tenemos en la ciudad el bosque platense, que es un bosque muy lindo, y que ese sería el lugar del maestro dentro de la logia, del Gran Maestro, en el este de la ciudad. Y que hay ahí las universidades. ¿Por qué? Porque es la sabiduría, la inteligencia. Así que ya no más. Tenemos una dualidad muy importante con el cementerio. ¿Por qué? Porque el cementerio es un diseño muy parecido al diseño que le hizo Pedro Benoist a la ciudad. También hecho por Pedro Benoist. Tenemos las diagonales. Acá este lugar que yo le señalo, sería, digamos, el monumento que después lo vamos a ver, a Florentino a Meguino, que sería la plaza principal de la ciudad. Así que es el único cementerio del mundo que tiene el mismo Pedro Benoist, o quiso hacer la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos igual. El cementerio se terminó de hacer en 1886 y se habilitó en febrero de 1887. Acá lo vemos cuando se estaba terminando. Y acá vemos un carruaje fúnebre que se, digamos, adornaba de acuerdo al estatus del fallecido. Se le agregaba caballos, se le sacaba caballos, y se le agregaba o no a distintos adornos. Que después pasó a haber un tranvía eléctrico. La primera ciudad que tuvo tranvía eléctrico y pasó a tener tranvía eléctrico también. Estilos arquitectónicos. Yo he visto pocos cementerios que tengan tan definidos los distintos estilos arquitectónicos. Acá tenemos el modernismo catalán, que es el mismo, digamos, Arnubo de Gaudí. Se le llama modernismo catalán, esta es una bóveda muy importante del doctor Esbarra, y tiene ese estilo, ese diseño. Acá tenemos el Art Deco, que es de un ingeniero, bien característico, un diseño que se desarrolló, digamos, después de la Primera Guerra Mundial. Acá tenemos una bóveda muy importante, que es bien neogótica. Este estilo no se ve muy común, muy tan típico en los cementerios, que son tipo iglesia. Y es la primera, la bóveda del primer fallecido de la logia La Plata 80. Pero después se vendió, y quien está ahí no es mazón. Era mazón la primera persona. Esta es neoclásica, es la primera bóveda del cementerio. Tiene, ahí yo estoy 20 minutos contando, porque tiene toda la mazonería junta. La clepsidralada, que después le explico, las columnas, el neoclásico. Es de una familia de tres mazones, padre, hijo y nieto, de la Gran Loja Argentina. Y acá tenemos un Art Nouveau bien característico, desarrollado entre 1895 y 1920, aproximadamente. Una bóveda muy importante, y acá yo puse, porque estaba en Recoleta, el general Horno, desde 1871, que falleció, hasta 1915, que lo trasladaron con grandes acompañamientos, hasta llegar al cementerio de La Plata. Tenemos bóvedas egipciacas, muy características. Esta es la de un señor Pagés, que era un diplomático que viajaba mucho a Grecia. Es de Piriapolita, y tengo entendido que el único edificio que tiene Piriapolita, en Buenos Aires, es el Ministerio de Economía. Bien característico, acá en las puertas está la flor más importante de Egipto. Y en las columnas, y en la esfinge, que significa inteligencia, el custodio de los umbrales. Esta es la flor de Lotus. Y acá tenemos una muy importante bóveda egipciaca también, que tiene cinco ranuras, que significan la armonía pentagonal. Significa que el hombre, el ser humano, tiene dos brazos, dos piernas, y la cabeza. Es el número cinco. Y tenemos también un obelisco que no es muy común en otros cementerios, pertenece a Emilio Cutaret, un ingeniero francés que vino muy jovencito, y que trabajó en nuestra catedral y todos los edificios. Acá también tenemos el primer maestro. Esta es bien egipciaca. Acá tenemos el soporte del mundo. Acá tenemos esto que es bien egipcio, egipciaco. Y acá son dos mujeres muy importantes, porque calculen que en 1910 era, por ejemplo, primera presidenta del primer congreso latinoamericano de Estados Unidos. Sí, bien digo, Estados Unidos. Una es monocromática y la otra policromática, pero las dos tienen la simbología de Isis y Osiris. Nada menos. Acá está el cementerio en sí. Acá vamos a mostrar los distintos tipos de enterramiento. Acá tenemos una tumba común. Acá tenemos un hipogeo que corresponde a Isnardi, que está el enterramiento hacia abajo. Y arriba está todo el monumento. Esto está lleno de simbologías que después lo voy a mostrar. Panteón social. El panteón social es muy importante porque vinieron miles y miles de obreros a trabajar en la ciudad. Cuando llegaban en barcos de a mil obreros. Y ellos buscaban la forma de hacerlo que después fue, digamos, haciéndose más común. Pero un mutualismo de unir pesito a pesito para hacer algo para ellos, para tener un lugar digno de enterramiento. Acá tenemos un nicho que corresponde a un niño que se está estudiando muchos milagros y eso. Y esto es lo que se llama comúnmente una bóveda. Acá esto es cenotafio, se llama, porque la persona no está ahí, es un recuerdo de la persona. Sor María Ludovica era una hermana de la misericordia, que estaba en el panteón de las hermanas. Ya había hecho muchos milagros, pero ya hubo uno muy confirmado por el Vaticano. La beatificaron porque hizo caminar a una niña con espina bífida y que tenía... La niña iba a la muerte y bueno, la llevaron a la niña ahí. Bueno, la niña caminó y después no tenía todas las operaciones que había que hacerle. Y bueno, está en el Sor María, está en el altar de nuestra catedral. En uno de los altares. El monumento a los desaparecidos no identificados. Y acá tenemos la Federación de Instituciones que le hace recuerdo a las personas que fallecen. Le van poniendo una placa, pero esto no deja de ser un cenotafio. Acá tengo los artesanos que han trabajado. Tiene muchísimas artesanías el cementerio. Estas son puertas y ventanas hechas con rositas. Es una belleza. Y los grandes vitro que los han hecho en Buenos Aires. Así como estas, por ejemplo, hay como 100 estatuas que se compraron en una exposición en Buenos Aires en el año 1926 y que son muy importantes para nuestra necrópolis. Este, por ejemplo, que estoy señalando, es del Panteón Naval. Y está hecho por la familia que hizo, la misma familia que hizo la confitería, el molino en Buenos Aires y otras más. Así que es muy importante. A ver, este no sé por qué tarda un poquito. No sé por qué tarda. Ah, cementerio. Bueno, hasta ahora pasó rápido. Bueno, este es el portón del cementerio. Acá les puedo mostrar. Arriba tiene un triángulo que significa todo lo que significa la masonería. Libertad, igualdad y fraternidad, ciencia, justicia y trabajo. Nacimiento, vida y muerte. Acá tenemos todos los símbolos masonicos. Los principales, estos son los intermediarios entre el gran gadú o el gran arquitecto del universo y la persona terrestre. Ahí tenemos la corona de trascendencia al individuo. Acá tenemos las dos antorchas hacia arriba, que significan purificación por iluminación. Y esto significa victoria, los laureles. Las 24 columnas de afuera de la calle significan el mundanal ruido, el bullicio y la vida. Las 12, perdón. Las 12 de adentro significan el oriente eterno, la paz. Estos son algunos de los símbolos que podemos ver en el cementerio. La clepsidra, este es el reloj, que significa que para los mazones el tiempo no existe. Solo existe para los profanos. Y las alas, son las alas de Isis. La mayoría de la simbología es de Isis y Osiris. Acá tenemos una bóveda muy importante que tiene las alas de pelícano. Bueno, el pelícano es un animal que cuando no tiene para darle de comer a sus hijos, se lastima, se sangra para darle a sus polluelos de su misma sangre. Por eso significa sacrificio. Y bueno, hay algunas bóvedas que tienen esta significación. Las cadenas, las cadenas que vemos en muchísimas bóvedas mazónicas, son las cadenas de la unión entre los mazones. Cuando el taller termina, los mazones se unen los brazos para significar acompañamiento, amistad, unión. Y solemos ver en las cadenas que generalmente tienen 33 eslabones, uno por grado de los mazones, 33 grado de los mazones. Abajo hay una tumba común que está en el fondo, pero que es la única, y yo lo he visto en otros cementerios así, con la escuadra y el compás. Acá, como la escuadra y el compás están, digamos, entremezclados, es que este señor fue grado compañero. Si el compás hubiera estado delante, era grado maestro. Esto es lo que vimos en el cenotafio de hoy. Estas antorchas hacia abajo significan hacia la verdadera vida. Acá, fe, esperanza y caridad. El libro, este no lo llegamos a ver bien, pero en esa puntita tiene una hoja doblada. Cuando una hoja está doblada así, significa que la persona le ha quedado algo inconcluso. Este ángel, que se los nombré hoy, el intermediario, fe, esperanza y caridad. Acá tenemos una paloma, porque Teófilo Isnardi, que está también en ese apogeo, fue alumno del Colegio Nacional de La Plata. Y los internados del Colegio Nacional tenían el escudo y todo con una paloma, con una flor en la boca. Acá está el libro igual que hoy, y esto significa sabiduría. Quería nombrarles también, acá tenemos a los cinco sabios de La Plata, y cinco sabios que dejaron huellas en el mundo. Alejandro Korn, el gran filósofo, filántropo, fue director del hospital de Melchor Romero, de Personas con Problemas, y hizo el sistema Opendor, fue uno de nuestros grandes sabios. Abajo tenemos acá, en el nicho que está dentro de este panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos, a Juan Bucetich, el descubridor, porque no es el que los creó, porque lo tenemos, de las huellas digitales, nada menos reconocido en el mundo entero. Acá tenemos a Carlos Espegasini, otro de nuestros sabios, que descubrió prácticamente, cuando él llegó a la Argentina, con 20 años, había 40 tipos de hongos, cuando él falleció, 4.000, así que la medicina nuestra está basada muchísimo en el descubrimiento del doctor Carlos Espegasini. Acá tenemos un monumento importante, que es nada menos que el gran maestro Almafuerte, que es uno de los más visitados, porque Almafuerte nos dejó muchísimo, y bueno, su casa quedó en La Plata también, y es el primer monumento histórico nacional de La Plata. Y acá abajo tenemos el único monumento histórico nacional del cementerio, que es a Florentino Ameguino. Es un monumento, era mazón, y está hecho también por un mazón, y bueno, nos dejó todo lo que sea paleontología, geología, los libros relacionados con esos temas, Florentino Ameguino. Así que uno de nuestros cinco sabios. Bueno, acá hay una persona que la suelen venir a buscar, hay personas caminando por el cementerio pensando que van a encontrar un monumento, y está en un nichito, en una plaquita ahí arriba, y se trata de Manuel Puig, nada menos que el guionista de Boquitas Pintadas, que Boquitas Pintadas, la maldición de Rita Heiburg, y toda la cantidad de musicales que se hicieron en base al trabajo de él, falleció y está con otro nombre, porque está en la familia de Leone, que era la mamá, y en una plaquita ahí arriba. Y lo andan buscando, vienen especialmente a buscarlo. Acá tenemos una foto de Juan Cruz Mateo, que era bandoneonista, guitarrista, pianista de Carlos Gardel, años en Francia, y se quedó justo él en Francia cuando Gardel venía en el avión y se mató, así que él murió años después, en el año 50 aproximadamente, pero tengo muchísima historia, una historia hermosa, tengo pago derecho entero de esa personalidad. Esta es una bóveda muy importante de Ricardo Sánchez, el creador de la escuela de dibujo, inició el arte musivo, creó las teselitas, que son esos azulejitos con que se hacen esos cuadros maravillosos. Se decía que Sánchez era el único capaz de hacer en teselitas los cuadros de Quinquela Martín, nada menos. Cristina, te quedan tres minutos. Exacto, bien, gracias. Bueno, acá tenemos a la familia Podestá, que se vino de Uruguay, y bueno, acá en La Plata hizo muchísimo, e incluso el Coliseo Podestá, que se llamaba Politea Maolimpo, lo compraron ellos y fue Teatro Politea Maolimpo, recién se le puso Podestá cuando falleció el señor Podestá. Lo último, Balbín, acá tenemos al Teniente Coronel Burela, que el Teniente Coronel Burela fue el que inició la guerra gaucha en Salta antes que llegue Güemes, y la momia de Tolosa, Matías Betty. Matías Betty había sido enterrado en un cementerio de Tolosa porque había fallecido antes de terminar el cementerio, y cuando lo fueron a retirar, después de años que nadie lo retiraba, abrieron el ataúd y estaba momificado, por eso se le llamó la momia de Tolosa y sigue llamándose así, con su gran historia. Esta es la traída de los restos de Juan José Stegui, que falleció en España, acá está la foto, y en España lo consideran un líder, porque luchó por el primer muerto de la guerra civil española. Acá, muchísimas gracias, estas son mis visitas guiadas, y estoy a disposición si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Creo que cumplí con el horario, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristina, sí, cumpliste con el horario perfecto, y nos dejaste, como muchos disertantes, con muchas ganas de seguir escuchándote, así que en Encuentro Patrimonio Funerario vas a tener tu lugar, vas a tener que preparar más cosas de todo eso que yo sé que vos tenés. Te agradezco muchísimo, y bueno, nos vemos en la próxima. Los que quieran comentar, preguntarle algo a Cristina, pueden entrar en Encuentro Patrimonio Funerario, va a haber una placa con el resumen, con el nombre de ella, y ahí en esa publicación le van a poder hacer todas las preguntas. Si no, se dirigen a nosotros, y nosotros se las hacemos llegar. Muchas gracias. Por Cristina Espinosa también estoy en Facebook, así que me pueden llamar por Cristina Espinosa, y les contesto lo que quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, ya hemos pasado todo el detalle. Gracias. Bueno, hoy ha entrado Jorge Galito, el otro colaborador, que lo he vuelto loco bastante para realizar estas ponencias. Ahora vamos a ver la segunda ponencia del día, la que corresponde a mi colega y amigo Diego Miguel Zenua, que es técnico de museología, técnico y guía de turismo, profesor, tiene infinitas propuestas, y la disertación de él será sobre el mausoleo Bernardino Rivadavia, para quienes somos porteños, para quienes vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la plaza de once con este mausoleo es algo muy interesante. Y para aquellos que no conozcan este lugar, su disertación les va a comentar bastante al respecto de este monumento funerario. Diego, ya te damos la palabra. Ahí va, genial. Ahí está. Y estamos esperando lo tuyo. Acá te voy a colocar ya directamente. Por favor. ¿Se puede ver? Yo lo veo. ¿Vos lo ves? Entonces lo ven todos. Genial. Vos me vas a ir indicando y yo lo voy a ir pasando, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un honor, primero un placer, lo quería aclarar. Gracias por la invitación. Bueno, son 20 minutos, así que vamos a empezar a tirar datos de esta investigación. Este mausoleo yo lo tomé en particular, me llamó mucho la atención porque cumple con una característica que otros sepulcros no tienen, que es el único que está emplazado en un espacio público de la ciudad, un espacio abierto. Es decir, no está dentro de un cementerio o dentro de un templo religioso, como suelen estar todo el resto de las sepulturas que hay en la ciudad. Este es un homenaje fastuoso que se le ha hecho a, me parece un cartel, disculpen. Ah, estaba esto. No está dentro ni de un cementerio ni de un templo religioso. Para los que no son de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia es considerado el primer presidente de los argentinos, ¿sí? Bueno, para seguir con esto... Ah, la siguiente, por favor. Apreté mi computadora y me olvidé de decirte. Bueno, yo lo que me quería explayar es, ya que todo el título es mausoleo de Bernardino Rivadavia, este no es un homenaje único que se ha hecho. Un segundito. Ah, te están pasando todas seguidas. Ahí, ahí quedó, ¿sí? De hecho, de las siete maravillas del mundo, del mundo antiguo, dos son monumentos funerarios, ¿sí? Acá yo en esa imagen puse algunos de los más conocidos, ¿sí? Que, bueno, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Castillo Sant'Angelo, que están en el Vaticano. Pasa la siguiente. Y ahí, en esa imagen, tienen a quien le debemos el nombre de la palabra mausoleo. También me voy a explayar en esto, ¿no? Porque un mausoleo es un monumento funerario de grandes dimensiones. Está reservado de aquellos que han sido líderes de naciones o personas acomodadas dentro de la sociedad. O sea, para tener un mausoleo, tuviste que haber pertenecido a una familia acaudalada, sin duda. Este era el rey, que cuando se muere, la esposa le hace este monumento. La segunda imagen es una maqueta, una reconstrucción. La siguiente imagen de arriba, la que tiene unos personajes ahí, es una reconstrucción que se hizo en el siglo XVI, si mal no recuerdo. Y lo que está abajo es cómo se encuentra actualmente, ¿no? Completamente en ruinas. Esta es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Junto con las pirámides. Yo le dije los monumentos funerarios. Y la gente podría pensar que estamos medio locos por esto de interesarnos en el arte funerario. Bueno, todas esas cosas que suelen decir. Y sin embargo, es una de las primeras manifestaciones de arte que tuvo el hombre. El hombre neardental se ha caracterizado, entre tantas características físicas, pero de las características culturales, fue el primero que se dedicó a hacer un arreglo especial a sus muertos, ¿no? A dejar un asentamiento de esto. ¿Sí? La siguiente. Mira, alto efecto. No, porque ahí le dije otros, eso ya viniendo al mundo moderno, ahí tenemos en la Plaza Roja de Moscú, el mausoleo a Lenin. ¿Sí? Este es un ejemplo de un homenaje en un espacio público. Y a la siguiente, otro personaje muy importante de Europa, en la que van a ver, este es el mausoleo de Napoleón, que está dentro de un edificio que él creó para que se llama el Hotel Nacional de los Invalidos, para los que eran invalidos de las guerras napoleónicas. Le crea este magnífico palacio que, bueno, después cuando muere, le construyen ahí el mausoleo. Está dentro de un edificio, no está en un espacio público. El que sigue. Bien, bueno, a invitación de ese, este es el Panteón de los Héroes, que está en Paraguay, ya viniendo para estas latitudes, ¿no? No es algo solamente de Europa. Estos son los restos del marical Solano López, el máximo profesor del Paraguay. ¿Sí? Es un hotel de los invalidos pequeñito, pero es la misma concepción. Un poco más, bastante más pequeño. ¿Sí? A la que sigue, por favor. Bien, bueno, también acá en la República Hermana, en la Plaza Central de Clase Independencia, se llama este, está el monumento mausoleo de José Gervasio Ortigas. ¿Sí? Hay una foto, ven el Palacio Salvio, bueno, ahí este es el monumento a Ortigas, y la otra foto es el interior. Se puede visitar, se puede ingresar. Ahora van a tener que ver por qué elijo esa, ¿no? Bueno, esta es, también la elegí porque es, también en África, encontramos mausoleos, este, del primer presidente, también, como nosotros, este, de, de la República de Acre. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, yo les quería hablar, vino muy bien para conectar con la charla muy interesante que hubo antes, que hablaban del cementerio mazón de La Plata, porque una de las cosas principales que a mí me interesó es por qué está ubicado donde está, ¿sí? En la Plaza Miserere, por qué se realizó ese mausoleo ahí. Y este cuadro es una fotografía personal que tomé en el gran templo de los mazones libres y aceptados que está acá en Buenos Aires. Es un cuadro que está hecho en 1912. Es decir, este es el retrato de Derribadaria, por el que no lo conocía. Y está con el delantal mazón. Y tiene que ver con esto de la ubicación, la que sigue, porque si nosotros nos posicionamos en lo que es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y hacemos en línea recta aproximadamente unas 33 cuadras hacia adelante por la avenida precisamente Rivadavia, vamos a encontrar esta otra plaza donde están sus restos. Esto parece, el 33 es considerado el número máximo de la mazonería. ¿Bien? Me precié tu cartel. Y esto parece un dato por ahí de casualidad, pero si ya se hace, a partir de ahí, unos 33 cuadras aproximadamente más adelante, nos vamos a encontrar que el parque Rivadavia donde hay el monumento a otro mazón, ¿sí? El monumento a Bolívar. ¿La que sigue? Ah, esa, después le pasamos el PowerPoint para que se lo queden. Esa imagen la puse especialmente porque si ustedes ponen en el Google Map Plaza Miserere y Casa Rosada, les va a aparecer exactamente 3,3 kilómetros. ¿Bien? ¿La que sigue? Bien, ¿quién fue Rivadavia? ¿Por qué a él se le decide hacer este gran, gran homenaje? Como ya les dije, es considerado el primer presidente argentino. Sin embargo, lo mejor, lo mejor de su vida política lo realizó en un cargo que tuvo antes de ser presidente, que fue en 1821 y que fue el ministro, siempre se le dice el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores del gobernador Martín Rodríguez, ¿sí? y va a ser en esa gestión donde ha hecho cosas increíbles que ha marcado un periodo, así como se dice en la época victoriana, por ejemplo, se dice la era Rivadaviana o la feliz experiencia Rivadaviana. Miren todo lo que hizo. Esta foto es del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Buenos Aires que lleva el nombre de Bernardino Rivadavia porque fue creado a instancias de él. Él antes de ocupar este cargo había sido diplomático, había ido a Europa para negociar nuestra independencia con el rey de España, se va con Belgrano, no funciona esa campaña, vuelve, pero Rivadavia se queda y ahí es donde se va a embeber de todas las ciudades de la Ilustración, todas estas cosas que estaban surgiendo en este momento, entonces viene con esas ideas. Por eso le manda a pedir a todos los cabildos que estaban dispersos en el territorio que empiecen a enviar cosas naturales, cosas, restos naturales que encontrasen por ahí y va a crear el Museo de Ciencias Naturales y es el primer museo que tiene la República Argentina. ¿Sí? La que sigue. Ah, otro hito que no lo marqué, no lo mandó la idea positiva, fue el creador nada más ni nada menos que del cementerio de la Recoleta. ¿Sí? Bajo la gobernación de Martín Rodríguez es cuando se funda y él era el primer ministro. Martín Rodríguez era más militar, estaba siempre así en alguna batalla y demás y era prácticamente el que mandaba, por eso era importante y el que decía vamos a hacer esto, aquello, lo otro y demás. Bueno, un detalle de su vida privada, se va a casar con una hija de Virrey del Pino, con la hija del Virrey del Pino, nada más ni nada menos en la iglesia de la Merced. ¿Sí? Esa es la foto actual de la iglesia. ¿La que sigue, por favor? Bueno, él vivió en la casa de esa virreina que tiene esta, me gusta esa imagen porque están, no sé si la conocen, si pueden agrandar, tienen a los ingleses que se están cayendo de arriba, es una litografía de León Matiz que representa las invasiones inglesas. Esa, donde participó Rivadavia. Esa esquina no existe más, era una casa muy suntuosa y es donde se alza actualmente el edificio Otto Wolf, en Belgrano y Perú. ¿La que sigue, por favor? Él vivió ahí porque se había casado con la hija del Virrey, era la hija de la Virreina. Bueno, y como hito de la historia de la educación, nada más ni nada menos que la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Ahora cumplió 100 años el año pasado, ¿no es cierto? Bien, la que sigue. y en 1823, ¿sí? En 1823, y esta la traigo muy, muy a conocimiento porque tiene que ver con lo que sigue, va a crear la Sociedad de Damas de Beneficencia y esto es un hito también porque muy adelantado de su época va a ser la primera vez que se le ofrece un cargo público a una mujer porque él dijo las mujeres son ideales para que se encarguen del tema de la Beneficencia y la va a llamar nada más ni nada menos que a María Sánchez de Thompson que no la llama al principio porque justo en ese momento había enviudado bueno, esa es otra historia pero también lo comento porque van a ser ellas quienes van a tramitar la repatriación de Rivadavia luego de todo esto él es la que sigue ese es el mausoleo visto desde arriba ¿sí? este las figuras que tiene a los costados miden 5 metros con 60 de altura tiene 15 metros de altura el mausoleo desde la base hasta la parte más alta y también 5, como si cuando se lo tenía anotado 2,45 metros de ancho tiene es un monumento que está pensado para que se ingrese y se pueda circular por adentro y salir de hecho en una época se hacía se dejó de hacer ahí comenzó mi intriga yo quería saber cómo era por dentro pasar la siguiente por favor esa es una imagen muy muy antigua de la plaza antes de que se construyese el mausoleo se va a inaugurar el 2 de septiembre de 1934 ¿sí? Rivadavia se exilia después de todo eso que le conté es presidente no le va un sublebaño como presidente no le va muy bien entonces como los grandes hombres de la Argentina han muerto exiliados San Martín Rosas Rivadavia todos murieron exiliados y él se exilia en Cádiz en España ¿sí? fíjate la siguiente imagen mirá la imagen de 1932 una plaza totalmente desconocida para nosotros impolutas allá con el mausoleo ahí la que sigue es de 1950 ahí cambió el diseño y siempre su presencia predominante y la que sigue son fotos tomadas en la actualidad ¿no? bueno ahí ya se ven como bueno la filtración la manchada humedad y demás bueno tal vez era un deterioro propio para un monumento que está que está en el exterior ¿sí? como les comentaba podés mostrar la que sigue que es otro detalle del mausoleo bueno ahí esa foto que saqué es porque es la que sigue ah esos bueno son detalles el mausoleo bueno lo tengo que decir también de otro mazón Rogelio Irurtia y está este monumento que está ahí enfrente por los que murieron en la tragedia de once que debe haber salido en todos lados eso este desde ahí se ve el mausoleo y esta foto que está mostrando Graciela son los costados los costados del monumento donde Rogelio Irurtia va a crear a dos figuras sedentes ¿sí? una de Moisés y la otra en todos los lados dice que es de la juventud pero a mí no me ha cerrado eso de la juventud yo sostengo que eso es un David ¿sí? así como tiene un Moisés de un lado tiene a un David del otro lado no terminé de decirles lo anterior él muere en España en Cádiz y en su testamento dejó particularmente escrito que no quería volver a Buenos Aires no quería entonces dijo ¿ah no querés volver a Buenos Aires? te vamos a traer a Buenos Aires bueno eso fue lo que hicieron en realidad bueno nada fue fue toda una situación de que él quedó enojado con Buenos Aires y la decisión de traerlo fue un reconocimiento a toda su su labor y esto fue especialmente tramitado por las damas de la sociedad de beneficencia por eso las quería marcar bien ese ah a ver es un Moisés yo que puse comparar con el Moisés de Miguel Ángel porque Rogelio Irurtia sin lugar a duda se consagró artísticamente con esta obra era uno de los mejores escultores de la década del 30 este por eso quiso hacer y de alguna manera imitar pero darle su propio estilo al gran escultor de la de la humanidad el Moisés de Miguel Ángel y el David de Miguel Ángel el que sigue por favor y además quería no quería dejar esto es un plano que me proporcionó el museo el museo Irurtia si que es donde están sus restos este me parecía muy interesante también mencionar que está emplazado en lo que se considera el barrio judío de Buenos Aires porque hay fuertes indicios de que Río de la Vía posiblemente haya profesado la religión judía en secreto recuerden que en la época del río reinato no se podía hacer de otra religión que no sea católico este entonces este debe ser también un guiño a la comunidad judía que se siente especialmente en esa zona tener sus dos máximos líderes así por 5 metros con 60 cada uno anda pasando rápido si bueno esto es de caras y caretas que cuando lo repatriaron lo repatriaron en el 57 y está lo van a dejar pasa la siguiente cuando lo repatrian ahí se le impone el nombre a la avenida nada más nada menos que era desde la casa que nace en la casa de gobierno y pasa por la catedral donde estuvo estuvo se le estuvo haciendo honores cuando lo trajeron las cenizas y esa foto que está mostrando es el panteón que existía en la recoleta que era de las damas de sociedad de beneficencia él estuvo ahí desde el 57 hasta el 32 que se hace el mausoleo no está más ese mausoleo y está para los que conocen el cementerio el mausoleo de Pablo Riccheri que irónicamente Pablo Riccheri estuvo presente cuando se lo saca de ese mausoleo y se lo lleva a la plaza Miserere la que sigue y este es otro dato que me pareció sumamente interesante la casa donde murió en Cádiz es la actual embajada de Argentina una foto antigua y la foto actual ya siendo embajada y a la calle de la fachada principal se le puso Bernardino Rivadavia así que nuestro presidente tiene una calle allá en Cádiz y nada menos que la embajada de Argentina bueno esta es una imagen de la habitación donde murió miren la que sigue esta es la placa que estaba en la en la casa donde murió y fíjense con la que sigue que es muy muy similar porque esa se hizo para 1910 a esta placa que bueno acá está vandalizada ahora la restauraron me parece que está enfrente del Cabildo sobre la avenida de Mayo si alguna vez pasaron por ahí en lo que es al lado de la Casa de la Cultura del Palacio de la Ciudad de la Intendencia de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires disculpen esta misma placa es prácticamente el mismo diseño que el anterior las 12 y esta es de 1910 y el otro gran detalle es quién era presidente al momento de la inauguración del del mausoleo bueno Agustín Pedro Justo el de la década infame bueno él era el presidente cuando se inaugura el mausoleo quien también era mazón la que sigue esta foto la tomé bueno porque investigué en todos todos lados me fui no sé a la logia de los mazones a la legislatura a la hemeroteca bueno esto lo conseguí en la hemeroteca de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es una revista hoy es historia y ahí si lo agrandan es el proceso de construcción los cimientos del mausoleo pasa la que sigue ahí está agrandenla porque acá tengo la foto del interior del mausoleo ¿sí? es un gran pedestal con un sarcófago están las cenizas ¿sí? no está de cuerpo entero ¿por qué digo las cenizas? porque lo dice el titular esta es la es la un diario que se llamaba La Argentina ¿sí? está sacada la foto sobre un microfilm del momento en que se inauguró y fíjense el titular una enorme muchedumbre acompañó las cenizas de Bernardino Rivadavia ¿sí? lo tomó como fuente eso también ¿sí? bueno esta es otra foto así del estado actual la saqué yo la que sigue ¿ven que está la puertita? en un en un lugar en un momento encontré o sea que se abría cuando se cumplía el aniversario del fallecimiento de él la gente pasaba en procesión porque la inauguración de este de este mausoleo o sea fue feriado nacional así está documentado fue todo el mundo fueron este alumnos este hicieron actos homenajes y este y y demás así que bueno nada no me quiero meter ya en otro tema porque si no me voy a totalmente exceder sé que tanto me excedí pero bueno da para como siempre digo yo soy vía de turismo no se le puede contar todo a la gente este porque puede ser agobiante pero abrir la como la la ventanita de la intriga y bueno para que cada uno siga investigando voy a publicar fotos en mi instagram de así que si me quieren seguir este se llama no byres tur no de ahora n o w byres tur bueno hay cada tanto cuando puedo voy subiendo alguna cosa que pueda resultar interesante porque tengo muchas más este fotos del interior del mausoleo que me las proporcionó el museo irurtia si en el museo irurtia es fascinante en el barrio de belegrano donde están las maquetas de este monumento y de otros tantos centros que hizo irurtia no bueno diego te agradecemos muchísimo excelente exposición vamos a querer escuchar y toda la audiencia no sabe que vos este has tenido exposiciones sobre san martín que sos un gran estudioso sos un gran historiador así que vas a estar convocado con nuevas temáticas y este todo lo que sabes te agradezco muchísimo querido amigo es un desafío por ahí ir publicando y ir a conocer lo que uno hace desde las redes sociales y demás por ahí tengo bastantes investigaciones pero bueno la idea es publicar un libro en el grupo vas a tener tu espacio para poder publicar todo lo que desees y hacer todas las ponencias para que te conozcan te mando un beso amigo muchas gracias por todo un placer muchísimas gracias a todos gracias seguimos con el próximo les voy a pedir mientras que vamos acomodando las placas junto con Sonia si nos van comentando que les está apareciendo está casi día y medio de este encuentro de patrimonio funerario espero sus comentarios en el chat en los dos grupos en los espacios literarios en el encuentro de patrimonio funerario queremos sus opiniones ustedes son los críticos de esta de esta jornada bueno ahora vamos a dar lugar a la tercera ponencia de otro amigo Cristian Grepi Cristian Grepi nos va a hablar sobre epitafios el lenguaje de la inmortalidad y también sobre una parte de lo que es el mantenimiento del patrimonio funerario les quiero contar que cada una de estas disertaciones que van a ver a lo largo de estos ocho días o siete días que nos quedan todavía tiene cada una una parte del patrimonio funerario que a veces no se explota y que debería este comentarse Cristian tenemos no te encuentro hola Graciela hola audiencia ahí te veo ahí te veo ahí te veo ¿cómo te va Cristian? ¿cómo estás Graciela? este representa Requiem arte funerario él nos va a contar qué es lo que hace yo ahora voy a comenzar a preparar para compartir pantalla Cristian ya tenés este el micrófono abierto así que mientras que yo hago esa parte este es el tuyo ahí está bueno ah ¿lo pueden ver? ahora se ve bueno perfecto vos me vas a ir diciendo cuando querés que te pase la placa ¿sí? sí ahí estarías en el final digamos en el cierre del PowerPoint acá estoy en el final bueno quedó abierto así vamos a pasar no lo controlé ahí sí ahí está ahora sí ahora sí perdón muy bien no por favor soy tu asistente Cristian hoy bueno un honor semejante asistente como siempre bueno buenas noches buenas tardes al resto de del público y también disertantes bueno yo lo que voy a tratar de exponer en este tiempo que me se dio Graciela muy amablemente es un tema muy interesante que bueno tiene mucha relación con el trabajo que yo realizo ¿sí? que justamente es en Réquem nos dedicamos a lo que son los homenajes a las personas fallecidas bueno en general las placas funerarias homenajes son las que más digamos nos ocupan a nosotros ¿sí? y bueno dentro de esto buscando algún tema interesante para compartir bueno se me ocurrió justamente meter un poquito en el tema de los epitafios ¿sí? que tienen una relación directa con mi trabajo ya que las placas funerarias bueno vienen de este de este tema interesante interesante que la actividad todavía se sigue usando ¿sí? bueno un recorrido por decirlo de alguna forma breve intenté traer para compartir ¿sí? y bueno sería interesante por ahí empezar por el origen del epitafio ¿sí? la palabra más que nada etimológicamente hablando el epitafio es una palabra bueno compuesta ¿sí? que dentro de sí misma tiene dos dos palabras epi que sería sobre y tafos que viene de tumbas ¿sí? bueno acá está bastante claro el origen y el sentido de la palabra ¿no? sería lo que hoy llamamos placas funerarias ¿sí? trasciéndolo a la actualidad entonces bueno tenemos el epitafio que bueno está constituido por dos partes ¿sí? una parte que contiene el epitafio que sostiene ¿sí? una parte material que en su inicio fue la piedra la piedra que tendríamos que llamarla como corresponde que sería la estela funeraria ¿sí? esta estela funeraria indicaba donde estaba el cuerpo ¿sí? de la persona fallecida un recordatorio del lugar donde fue sepultado ¿sí? y bueno de alguna forma describía no solo el nombre de la persona ¿sí? originalmente lo que buscaba el epitafio era contar quién estaba ahí más allá del nombre y las fechas ¿no? intentaban hacer una especie de resumen de la persona que en un principio los epitafios no lo tenía cualquiera en su tumba ¿sí? muchas tumbas se abran y más hubo pero el epitafio hablaba de una persona reconocida tal vez por la sociedad de ese momento ¿sí? hacía un breve recorrido por sus títulos por ejemplo por sus por sus logros por sus profesiones tal vez bueno entonces ahí estaba volcado en la estela funeraria esto que era la persona en vida bueno acá lo que lo interesante por ahí del epitafio era lo que se producía en el momento en el momento de que una persona o un caminante ocasional por el cementerio ¿sí? esa relación que se daba entre el caminante y el epitafio ¿sí? eso es lo que me pareció más interesante por ahí de tocar en este tema porque bueno como ya hubo alguien que se dedicó a disertar sobre epitafios tal vez sería interesante también remarcar esto ¿sí? esta especie de diálogo que se realizaba entre el caminante y la persona fallecida así que bueno en este caso utilizaba la estela funeraria como una especie de comunicación ¿qué buscaba la estela funeraria? la estela funeraria trataba de contar bueno como ya decía anteriormente contaba quién era la persona que estaba sepultada y bueno hacía un breve recorrido por la vida de esta persona ¿sí? era muy interesante había muchos tipos de estela funeraria ¿sí? y manifestaban por ejemplo una especie de intervención o un llamado a la reflexión de la persona que leía ¿sí? cuando pasaba por el lugar entonces se producía esta especie de diálogo que era muy interesante por ahí de leer en ese momento ¿no? anticipando tal vez un poco sentenciosa la idea de la de la estela funeraria porque lo ponía al caminante que leía en una situación de reflexión ¿no? y de pensamiento sobre el futuro de lo que de sus acciones ¿no? una especie de reto por llamarlo de alguna forma que que se producía entonces bueno era muy interesante eso en ese momento eran las estelas eran muy muy bien decoradas ¿sí? encontramos figuras geométricas muy interesantes ¿sí? creo que ahí gra podés pasar a ver ya hay la segunda ¿sí? ahí teníamos bueno la intención del epitafio ¿no? como dice a ver en la en la en la en la del costado ¿sí? podríamos pasar a la siguiente gra por favor ¿sí? bueno ahí justamente dice ¿sí? se vuelve una especie de diálogo ¿sí? ahí dice sale el cruce de caminante y ahí es cuando se produce con reflexiones con ideas más que interesante ¿no? hoy en día se habla mucho de los epitafios graciosos tal vez ¿sí? pero bueno había toda una intención más seria tal vez que era lo que buscaba en ese momento de comunicar la siguiente gra por favor bueno acá tenemos estela funeraria ¿sí? tenemos el soporte así que en piedra una leyenda un símbolo en este caso un cráneo con huesos ¿sí? si querés pasar a la siguiente gra porque yo me adelanté un poquito bueno está hablando también acá de las de los epitafios y de las estelas ¿sí? que se conservan algunas todavía de años de tiempos muy remotos ¿sí? estamos hablando de muchos años y acá tenemos por ejemplo en esta imagen que acaba de pasar en el cielo bueno de alguna forma clásica el círculo era muy muy usado el círculo y aparte lo interesante era que a comparación por ejemplo de una lápida de hoy la lápida actual el círculo de la estela del epitafio tenía inscripciones en ambos lados ¿sí? tenía en ambos lados eso era por ahí un toque más interesante que le da un plus sobre por ejemplo las lápidas que conocemos hoy en día que también a ver no es que estamos hablando de millones de años de la distancia de lo que se usaba en ese momento hoy en día uno camina por un cementerio y todavía ve lápidas inscritas ¿sí? en sí mismas grabadas en piedra ¿sí? grabadas en piedra con mármol o granito lo que sea inscritas en la forma de adelante entonces estamos hablando de algo digamos que ha trascendido el tiempo y nosotros hoy en día la seguimos usando ¿sí? eso es muy interesante tenía un valor simbólico muy cargado muy cargado ¿querés pasar al siguiente por favor? bueno eh actualmente nosotros seguimos usando este tipo de artículos ¿sí? la placa funeraria que es lo que estamos mostrando ahora en la en la imagen ¿sí? es muy importante para la persona lo digo esto como como bueno yo trabajo en esto ¿sí? pero también lo hago como lo digo como visitante de cementerio porque me atrae mucho la cultura funeraria y siempre fui desde chico un asunto concurrente de cementerio de la ciudad que iba ciudad que visitaba el cementerio entonces era muy interesante esto que me producía a mí leer como nos ha pasado todo seguramente en este grupo leer que decía en una placa ¿no? entonces era un llamado a la reflexión uno se imaginaba una vida vivida que sin conocer ni siquiera nada de la persona ¿no? que estaba en ese lugar eh podía hacerse una idea de su vida de su paso por esta tierra ¿no? por llamarlo así y bueno era muy interesante eso me parece hoy en día seguimos usando todo esto seguimos usando todo esto y lo importante yo creo que que busqué digamos encontrar acá es aparte de que seguimos utilizando esto bueno lo que me quedó pendiente tal vez era recordar que en un momento de la de esta evolución del epitafio de la estela funeraria y el recordatorio de la persona es cuando se incorporó ¿sí? cuando se incorporó la foto en esta placa o en ese momento en la en estela ¿sí? actualmente seguimos usando las fotos son muy interesantes muy interesantes hay todo una especie de estudio sobre las fotos de la fotocerámica del origen que es bastante difuso tal vez ¿no? ahí ya está mostrando algunas actuales ¿no? pero es muy interesante porque es impresionante como se han mantenido a lo largo del tiempo años cientos de años y uno las sigue viendo intactas ¿sí? entonces bueno está muy interesante eso de la fotocerámica y bueno quería por ahí recordar alguna cosita más porque quería pasar también al tema del mantenimiento del patrimonio ¿sí? lo importante acá es el homenaje ¿sí? el homenaje que es lo que yo veo día a día en mi trabajo tan sentido de la persona familiar amigo alguien cercano ¿no? a la persona fallecida es algo muy importante lo que yo veo hoy en día por ejemplo bueno acá hay una cuestión diferente ¿no? es que bueno vienen y me solicitan una placa ¿no? bueno entonces acá la está grabando un familiar perdón me está pidiendo que la grabe un familiar un vecino un amigo con sus palabras ¿sí? a contraposición tal vez de lo que se hizo en un principio con los epitafios antiguos del inicio que era obviamente por supuesto la persona no solicitaba muchas veces pero sí muchas veces escribían su propio epitafio ¿sí? era una anticipación y dejaban en claro qué querían que estuviera escrito en su lugar de descanso ¿sí? entonces hoy bueno esto no lo tenemos esto es bastante digamos acá hay una brecha entre eso y lo que fue y acá viene la parte que bueno la solicita la persona o incluso me dicen a mí ¿qué le puedo poner? le damos una idea ¿qué le puedo poner? bueno uno por ahí tanto dar vueltas y leer y conocer gente con pedidos etcétera le da una idea a la persona ¿no? que es muy digamos muy sentimental todo esto tiene una carga muy sentimental desde la placa más sencilla más económica más fácil de adquirir hasta la más cara ¿no? es impresionante cómo uno ahí puede recibir esa carga emocional de la persona cuando de la carga que transmite todo ese sentir ¿no? bueno ¿querés pasar a la siguiente? creo que ahí estamos ya porque bueno yo traté de llegar acá hasta lo que son los epitafios bueno un breve resumen ¿no? ahí lo que van a ver si lo pueden alcanzar a leer es una imagen la que está en forma vertical que es un epitafio que yo encontré un día caminando acá en el cementerio de Bragado Bragado provincia de Buenos Aires donde yo vivo un paseo habitual y lo encontré y quedé muy digamos es el que más me gusta de todos los que vi en todos los cementerios que visité si lo alcanzan a leer sería muy lindo porque la verdad que deja en claro un montón de cosas y me pareció muy interesante compartirlo espero que lo puedan no sé si se puede descargar de alguna forma y le va a quedar a cada cual en su computadora bueno eso es una parte de lo que yo quería contarles que hacemos con Rey que parte funerario y conservación y mantenimiento del cementerio bueno otra parte que me dedico que sería la conservación y mantenimiento en cementerios como ya les dije es un poco que surgió tal vez en una época en que no se podía visitar el cementerio a raíz de algún pedido de un familiar o vecino se convirtió en una especie de ocupación actualmente me dedico a eso y la verdad que me llena de gratificación poder restaurar un monumento pintar un monumento darle nuevamente la estética que se buscó en su momento y bueno eso sería básicamente lo que hacemos en Rey que es arte funerario no sé gracias si querés preguntarme algo si alguien quiere saber algo no está muy interesante lo tuyo y bueno yo que conozco tu trabajo también lo mismo que le he dicho al resto de los disertantes quedan muchas cosas para contar queda mucho para que muestres a mí que me has contado cómo se hacen las placas y todo eso te invito para una ponencia individual con más tiempo donde la gente te pueda preguntar donde podamos compartir todo eso que sabes todos esos libros que yo tengo ganas de ver que le muestres y también la parte de mantenimiento que es muy importante para conservarlos o sea todo eso que no has podido contar ahora invito a los a los oyentes de este de este encuentro para que lo hagan te agradezco inmensamente que hayas participado que hayas aceptado y que hayas quitado un poquito de tu tiempo a tus actividades para esta ponencia así que bueno muchas gracias el agradecido soy yo y bueno sí muchas cosas para contar y para compartir que bueno no podía traer en este momento porque bueno por el tema del tiempo pero bueno en realidad yo estoy muy agradecido con vos y el espacio aparte reconocer tu esfuerzo monumental es impresionante yo charlo mucho y le cuento por ahí a los demás con Graciela charlamos mucho y me cuenta sus peripecias su fuerza su guerra su tiempo todo lo que le pone y la verdad que es admirable el trabajo de Graciela y su equipo más cercano con sus colaboradores y siempre es un placer charlar con ella podríamos estar horas conversando de estos temas tan interesantes así que bueno espero tener en otro momento una oportunidad de compartir y seguir escuchando gente con tan interesantes temas como hasta ahora muchas gracias esperamos en los próximos y bueno si te quedas ahora vas a escuchar la próxima ponencia un beso grande Cristian gracias hasta luego bueno ahora vamos a pasar a la cuarta ponencia de este día también otras de las tan esperadas hoy ha sido un día como el de ayer cada día vamos a estar esperando las ponencias por lo menos de mi parte porque este hay muchas cosas para aprender conocer y profundizar en este caso vamos a escuchar a Matilde Blanco Martín es licenciado en historia investigador escritor tiene un libro este muy interesante muy interesante muy interesante lo digo tres veces porque realmente tienen que entrar al grupo encuentro patrimonio funerario ahí va a estar todo su CV van a ver el libro y van a poder consultarle en la placa que está sobre sobre su ponencia se nos va a hablar sobre el servicio funerario en Buenos Aires en el periodo virreinal y tiene una mirada muy interesante no voy a robarle más tiempo le voy a dar la palabra a Martín mientras que Martín te quiero preguntar ¿vas a pasar vos el power? no pasalo vos de todas maneras buenas tardes para todos de todas maneras hay mucho para hablar y voy a tratar de hacer una síntesis así que si vos querés ir pasando yo vos seguramente me voy a descolgar de mi propia ponencia de powerpoint para ir explicando algunos pormenores que son muy interesantes y que no quiero dejar afuera es muy grande el powerpoint así que vos si querés mandalo después lo colgamos para que se lea mejor ok bueno como dijo Graciela no quiero perder tiempo y esta investigación esta es la última Graciela esta es la última claro porque la estuve mirando yo bueno esta investigación fue hecha en función de mi tesis de licenciado en historia que recibió recomendación de publicación y por eso fue después convertida en el libro específicamente lo que investigué fue el servicio funerario en la época virreinal en Buenos Aires fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires no en la zona rural en lo que fue el virreinato del río de la plata y la primera década revolucionaria es decir hasta el cementerio de la recoleta hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta sobre este periodo de estudio primero que hay un desplazamiento de las ideas del barroco hacia la ilustración y dentro de este periodo vamos a ver un elemento fundamental que lo podemos ver solamente muy detenidamente porque no suele expresarse tan abruptamente sino que esos pequeños cambios que se van a ver se ven muy a poquito con el ojo histórico no en el día a día pero si lo que se va a dar o sea a través de ese ojo histórico podemos ver el proceso de secularización que se comienza a dar en materia del servicio funerario el trabajo está estructurado sobre un objeto de estudio que es la sociedad colonial una sociedad totalmente estratificada que tiene y la iglesia colonial que no es la iglesia que nosotros conocemos hoy con un centro único de decisiones sino más bien es una es un gigante con dos cabezas la iglesia colonial porque está la santa sede por un lado y el monarca por el otro que ejerce en América el patronato regio todas las decisiones papales pasan primero para ser autorizadas en América a autorización del rey ahora bien todo el servicio funerario en la época colonial y hasta la creación del cementerio de la recoleta estuvo en manos del clero hay dos tipos de clero el clero regular y el clero secular ¿dónde vamos a poner el ojo en el clero regular? ¿por qué? porque con las reformas borbónicas y el proceso de la ilustración en marcha comienza a haber un avance de del rey sobre el clero en general por eso se puede explicar que son expulsados en 1767 los jesuitas y que también se propone una reforma general del clero muchos saben que los jesuitas tenían muchísima autonomía y a su vez tenían un gran patrimonio económico bueno ese patrimonio económico también va a ser un problema para el clero asentado en Buenos Aires acá el clero regular estaba representado fundamentalmente por los dominicos por los franciscanos ¿sí? y por los mercedarios después obviamente tenés otras órdenes hospitalarias como la de los 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 y la de San Juan de Dios pero el foco está puesto en ellos ¿por qué? porque ellos se encargan de todo el servicio de entierro y de honra monopolizan el servicio funerario completamente por lo menos en cuanto a lo que es las honras y en cuanto a los entierros hasta 1740 que la hermandad de la Santa Caridad o una organización digamos una especie de cofradía o hermandad porque las dos palabras en el río de la plata son semejantes uno no distingue en el río de la plata que es una hermandad de una cofradía están muy muy mimetizadas esos dos conceptos en el río de la plata no así por ejemplo una tercera orden que depende de una orden que tiene su primera digamos la sección primera es la de los masculinos la segunda la de los femeninos y la tercera la tercera sección es la de los títulos esa es una tercera orden o una orden terciaria ahora bien como yo les decía hasta 1740 que la hermandad de la Santa Caridad tiene autorización para sepultar difuntos pobres en el cementerio de San Miguel Alcángel de su propia iglesia todo el monopolio del entierro está en manos de los de los curas irregulares y de los seculares ahora bien acá existe la posibilidad a ver eh gracias podés buscar la que dice a ver si pasas un toque seguramente vas a encontrar la del ahí está así que podemos empezar a hablar aunque muchos historiadores dicen que no existe un mercado funerario yo en mi desde mi punto de vista sí puedo ver elementos que tienden a ver que tienden a ser un mercado o por lo menos siembran el germen de lo que fue la mercantilización posterior de todo el servicio funerario por empresas privadas ¿por qué digo que existe un mercado? porque es un lugar donde confluyen oferentes y demandantes para intercambiar bienes y servicios determinados según el valor y el precio de los ahora vamos a ver cuáles son los elementos de intercambio ¿quién es el oferente en este caso en la época colonial? el clero regular y el clero secular ¿quiénes son los demandantes? la sociedad civil ya sea particulares o por intermedio de cojadías hermandades y terceras órdenes ¿por qué digo hablo de las cojadías las hermandades y las terceras órdenes? porque funcionaban como mutuales y se hacían cargo a través del pago de las luminarias o de las cuotas anuales de que todas aquellas personas que eran miembros de esas instituciones pudieran tener un entierro un servicio de honor un servicio de misos incluso ya pagas para el momento en que murieran por supuesto que los particulares todos se aferraban a dejar sus disposiciones su última voluntad en los testamentos que ahora después vamos a ver pero el pago de todo el servicio funerario podía estar garantizado siendo miembro de una de estas instituciones civiles los precios bueno estaban fijados por un arancel de derechos parroquiales elaborado por el obispo y teniendo en cuenta el estrato social del difunto y de sus familiares de la edad del difunto y si el servicio de honras y de entierro se ejecutaba en un convento de regulares o en una iglesia secular también vamos a encontrar de acuerdo a las fuentes que pude encontrar en el archivo general de la nación elementos que hablan de la competencia que hay entre el credo regular y el credo secular ahora bien quiero dejar asentado esto así como el rey comienza a avanzar con una propuesta de reformar el credo regular sobre todas las órdenes religiosas cosa que en Buenos Aires el cabildo comienza a hacerlo a partir de 1775 pero no llega a nada comienza a desprestigiarse la imagen del clero regular en Buenos Aires y un poquito también eso lo ayuda en esta competencia el clero secular y el obispo que comienzan a a digamos a competir en el sentido de que si vos por ejemplo enterrabas en un convento a una persona tenías que pagar 40 pesos más el 13% más que si lo enterrabas por ejemplo en una iglesia secular ya había tendencia a un desplazamiento hacia el clero secular a darle lugar al clero secular y a desprestigiar al clero regular pero el clero regular hace cosas como para desprestigiarse a sí mismo vamos a la otra placa acá tenemos en negro lo que representa lo no pago lo que estaba exento de pago por ejemplo los sacramentos de la confesión y de la esplanunción no se cobraban sin embargo podemos ver que muchos curas se mantenían indolentes a la hora de tener que salir de noche para confesar algún moribundo próximo a morir es más generalmente hay registros porque hay una carta del capellán de la hermandad de la santa caridad de 1780 que los denuncia fundamentalmente a los regulares que solamente salen en el caso de que se trate de un enfermo que es un hermano terciario y por supuesto también hay documentación donde hay denuncia donde se dice que los curas no se acercan al domicilio porque el moribundo es pobre ¿por qué voy a esto? porque también hay una prohibición de una pragmática real de 1766 donde el propio rey sospecha de codiciosos a los curas siendo los confesores número uno de los moribundos es más esta pragmática dice que se prohíbe que en el testamento leguen bienes materiales al clero regular fundamentalmente el asesoramiento espiritual en la redacción del testamento los pone en evidencia como codiciosos incluso hay una necesidad de que se confiese que todos los moribundos se confiesen pero el problema es que cada vez el comportamiento del clero regular aleja a la gente de su vínculo con el clero por eso también se puede ver en 1802 en el telégrafo mercantil un anuncio donde dicen que los médicos que van a ver a los enfermos van a amonestar en una primera vez al enfermo para que se confiese antes de morir y en una segunda vez se le hace una advertencia de que se le va a cobrar una multa por no confesarse eso se está dejando la evidencia del proceso de secularización que está en marcha ya hay por lo menos se comienzan a desvincular las personas de esa necesidad de aferrarse a la confesión también se puede ver a partir de 1780 en los testamentos que ya no se solicita una mortaja en especial cuando la mortaja hasta ese momento es un elemento que que genera indulgencias para pasar lo más rápido posible su tránsito por el purgatorio porque el purgatorio es uno de los conceptos a temer lo mismo que la muerte repentina tanto el purgatorio es un elemento temido por el cristiano como la muerte repentina por eso el testamento se solicita la iglesia y las autoridades políticas piden hacer el testamento cuando se goza de buena salud sin embargo hay registros que el 70% de la población de la sociedad porteña lo hizo estando enfermo el testamento lo redactó estando enfermo ya pasaron los 20 minutos bra no 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 se casó ya volvió ya te pasó está bien está bien bueno yo sigo hablando porque si no se me van a ir los 20 minutos está bien bueno después si tenés elementos que si son de cobro como por ejemplo las misas hay misas cantadas misas rezadas las misas rezadas valían un peso dos pesos valían las misas cantadas el féretro se alquilaba la mortaja por ejemplo en el caso de los regulares y es una de las quejas del cabildo en el intento de reforma contra el creador regular la cobraban 25 pesos esto es importante de ver también porque los regulares tenían prohibido hacer cualquier tipo de trato mercantil porque deberían como órdenes mendicantes deberían vivir de limosnas y donaciones sin embargo los regulares fundamentalmente vivían de los censos préstamos que hacían con réditos del 25% anual había 70 personas que tenían créditos digamos habían pedido créditos o este tipo de préstamos a regulares y los regulares sacaban un buen rédito de estos préstamos que hacían incluso podían ejecutar el no cumplimiento de estos préstamos la mortaja como les dije se cobraba se cobraba en lugar de entierro en lugar de sepultura fundamentalmente en lugar sagrado las personas los peninsulares y criollos hijos de peninsulares eran los que mayores beneficios tenían porque eran los que podían pagar los mejores lugares detrás del altar en un que otro santo o virgen de su devoción y generalmente los de menores recursos los pobres los indios o mejor dicho los naturales perdón se enterraban en lo que era el campo santo contiguo al interior de la iglesia a ver podemos ir un poquito para atrás al gráfico que teníamos bueno uno de los ingresos importantes que tenía el clero eran los utensilios de ornamentación lo que eran los candeleros bueno la acera todo lo que era ornamentación para el velorio eso se llama se llama la fábrica de la iglesia y corría por afuera el derecho perdón del arancel de derechos parroquiales generalmente se podían hacer rebajas de estos utensilios que se ofertaban y hay registros en algunas iglesias donde se pueden ver los excedentes enunciados pero en el cambio de párrocos se puede también ver cómo se entrega menos dinero de lo que realmente se ha vendido por esos productos ofertados pasamos a la próxima bueno pasamos pasamos bien otra más porque quiero ir al ahí estuve hablando también de las denuncias que se le hacen al clero vamos otra más que quiero ir directamente al servicio bien paremos un poquito como yo les conté existía un gran temor por el purgatorio por transitar mucho tiempo en el purgatorio hay una necesidad de generar un conjunto de elementos de salvación que permita ese tránsito rápido por el purgatorio y uno de esos elementos es el testamento que también se le atribuye el temor de una muerte repentina por eso se hace el testamento otro de los elementos de salvación son los sacramentos como la confesión y la estremunción que ya le dije tenía una cierta crítica hacia el clero porque no siempre salían los curas a a darle la confesión y la estremunción a los enfermos y las misas las misas se podían contratar solamente se pagaban las misas que estaban en los testamentos declaradas en los testamentos no las que hacían después los familiares o los salvaceas por fuera del testamento esas no se pagaban siguiente placa por favor bueno el testamento tenía una fórmula estaba estructurada en una fórmula que determinaba en un principio la identidad del testador el origen la afiliación la ocupación y el estado de salud del testador ahí se puede leer estando en cama con mi padecimiento bueno hay una fórmula ya establecida su fe religiosa la certeza de la llegada de la muerte el dice en el testamento y con la certeza de que no me asalte la muerte y la necesidad de nombrar a los protectores de su alma fundamentalmente a la Virgen María desde una advocación determinada a San José y generalmente a toda la corte celestial la elección de la mortaja cosa que a partir de 1780 comenzamos a ver un desplazamiento del barroco a la ilustración y ahí ya no se menciona tanto qué tipo de mortaja se pretende sino queda generalmente a criterio de la albacea y el número de misas por el alma del difunto que también pasan a dejar de mencionar para satisfacer esta disposición se utilizaba la quinta parte del patrimonio del difunto asignado en la herencia sobre todo el tema de las misas estoy hablando de las misas la quinta parte de los bienes materiales del difunto es lo que se dedica a las misas cuando no existieran herederos porzos perdón siguiente bueno esto ya lo hablé podemos pasar a otra pasamos a otra y estos son los elementos que componen el funeral el anuncio de la muerte a través de campanas del redoble de la plica de campanas uno si era besado en el tema podía saber si se trataba de un funcionario público de un sacerdote si se trataba de un hombre de una mujer por supuesto después viene el velorio el velorio es el lugar donde se mezclan lo privado y lo público se hace un convite a través de se invita al convite a través de esquelas de invitación bueno hay mucho para hablar del velorio porque el velorio escandalizaba por la forma del convite donde se ofrecían chocolates café perdón chocolate cigarrillos mate y eso escandalizaba a ciertos curas nos quedan dos minutos para terminar ¿cuánto? perdón dos minutos listo ya cierro bueno y el traslado del cuerpo se hace desde la desde la casa del difunto hasta el interior de la iglesia el entierro bueno dentro de la iglesia si se trata de una persona peninsular o hijo de peninsular o quien pueda pagar el lugar y las honras a través de bueno las honras a través de las misas y el luto que generalmente se dispuso en 60 días bueno hay un tema que deberíamos haber cerrado que es la competencia entre la hermandad de la Santa Caridad con los curas pero lo voy a dejar para otra oportunidad y también el traslado del entierro ensagrado a los cementerios públicos a partir del cementerio de la Recoleta bueno nada perdón pero el tiempo es tiránico acá también y la verdad que hay mucho por hablar y bueno uno no da bajo perdón si quedan muchas cosas me encantaría poder publicar todo lo que tengo pero bueno en la medida que pueda lo voy a hacer gracias a todos por favor gracias graos también por supuesto gracias Bueno, ahí estamos con algún problemita, no sé qué le pasó a mi máquina. Muchas gracias, Martín, estuvo excelente, y bueno, también con la tuya va a ser redundante esto, todos los días decir lo mismo, pero todas las ponencias realmente estuvieron fantásticas, me quedé con muchas ganas de escuchar todo lo otro que había en ese Power, porque yo sí pude ver el contenido del Power, pero no es lo mismo que el disertante lo diga. Muchísimas gracias a todos, estuve recién, que me caí, que se cortó todo eso, fue porque quise verlo desde el celular, y bueno, como es el mismo Gmail, en el mismo Zoom, se cortó la transmisión, mil disculpas, Martín. Ahora vamos a pasar hacia la otra ponencia que tenemos, la de Alfonso Uribe. Alfonso Uribe nos va a hablar de las cruces cristianas, con reminiscencias africanas, es un poquito de todo lo que este hombre sabe, es licenciado en Historia, tiene una especialidad en Arqueología, trabaja en el Patrimonio de la Provincia de Córdoba, realmente fue un placer el contacto que por nuestra colaboradora Ana Clara Pico Lambert nos hizo. Antes de darle la palabra, ya que venimos bien con los tiempos, venimos bien, estuvimos apurados, pero bueno, todos tuvieron su tiempo de lucimiento, y es verdad, vamos a hacer esas ponencias, porque hay mucho para profundizar, nos quedamos con muchas ganas de escucharlos. Vamos a comenzar con Alfonso, Alfonso también, ¿cómo te va Alfonso? Al fin nos vemos los rostros, porque Alfonso lo conozco por WhatsApp, por mucha gente que me ha dicho, va a estar un amigo mío, digo, ¿cuál es tu amigo? Y bueno, tenés muchos amigos que espero que te estén escuchando, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Bueno, va, mientras que ya te di la palabra, mientras que vos nos vas comentando, yo voy abriendo tu presentación, ¿sí? Bueno, Barro, primero muchas gracias por la invitación a participar de las jornadas, espero que se escuche bien. Perfecto. La idea, esa es la última imagen, si podemos pasarla al inicio. Voy a intentar ser lo más puntual posible. Bueno, esta idea de hablar de las cruces cristianas con reminiscencia africana, lo tomamos a la idea de reminiscencia como la representación de actos o formas de vida que pasaron en el pasado, ¿no? Traer a la memoria y a la actualidad esta influencia que tenemos en lo que van a ser las cruces latinas en la herencia que nos traen también en ellas los africanos, los esclavizados. En este caso, pasamos a la primera imagen, es de un museo de la ciudad de Nueva York, el cementerio africano de Manhattan. Pasemos a la primera placa, gracias. Entonces, lo que... Ahí, pasemos a la próxima, Buzón. Entonces, bueno, lo primero, simplemente como una aclaración, que desde el siglo XIV, en sus viajes por toda la costa atlántica de África, van llegando los diferentes grupos que van a provocar la esclavización de los africanos y su traslado a través del comercio hacia América. Acá simplemente como una generalización para apuntar a lo que vamos a ver específicamente de las cruces. A la próxima, por favor. Bueno, acá como les contaba, un poco dentro de una visita hace unos años al cementerio africano, que es un monumento nacional en Estados Unidos, en Nueva York, pude ver en este lugar, donde había gran cantidad de entierros, iban a construir un edificio público, que se habían realizado siete enterratorios, donde hay debajo de cada uno de los entierros, que podemos ver en la foto superior derecha, unos... Van a haber siete panteones, donde hay aproximadamente unos 500, unos 500 personas enterradas. El total que se habían enterrado en ese cementerio, entre 1670 y el 1790, fueron unos entre 15.000 y 20.000 personas. Pero lo que me llamó la atención, que en una primera instancia, que dentro de este círculo, que podemos ver en la foto inferior derecha, que es el círculo de que habla de la diáspora, habían representado en sus paredes diferentes símbolos. Podemos ver en la foto de la izquierda, y en el centro, la cruz latina, asociada a diferentes símbolos religiosos africanos, en su espacio, por todo el territorio americano, producto del esclavismo. Pasemos a la próxima, por favor. A partir de esta visita, a mí se me plantea la duda, wow, esto en algún lado lo vi, esto en Córdoba, en algún lado está. Y a partir de eso empezamos a investigar, o empecé a investigar, a dónde podíamos encontrar símbolos similares, aquí en la Córdoba. Y a partir de eso, empezamos a trabajar, digamos, lo que podía ser la herrería del tipo colonial, en donde hay muchos símbolos africanos, en toda la parte de herrajes, y en rejas, pero también empezamos a verlo, y lo primero que lo vi, que me recorde, que lo había visto, estos símbolos en el cementerio de Colonia Carolla. Entonces podemos decir que en Córdoba, hay varios tipos de entierros, primero los prehispánicos, que pueden ser directos e indirectos, de los grupos originarios, posteriormente con la llegada de la conquista, como hablaba el disertante anterior, que me pareció muy interesante lo que comentaba, la aparición de la iglesia, y los cementerios asociados a sectores laterales, o aledaños de la iglesia, digo aledaños, porque también en la Catatután de Córdoba, se enterró en el atrio, en el lateral derecho, y posteriormente en la parte de atrás de la iglesia catedral, pero puse aquí estas imágenes, en donde podemos ver en la foto superior izquierda, la imagen de la estancia de la Candelaria, con su atrio y su cementerio lateral, acompañado en el frente por un indicativo, que es una cruz de gran tamaño, que la vamos a designar como el varón, o guardián del cementerio, de madera. Y vamos a ver que esto también tiene que ver con diferentes periodos históricos. A la margen derecho, vemos la misma foto, pero alejada al fondo, la estancia de la Candelaria, pero vemos el nuevo cementerio de la localidad, que es de finales del 1800, en este proceso que se va produciendo de la secularización, que hablaba el ponente anterior. Aquí podemos ver, a muy poca distancia, cómo los muertos de las estancias jesuíticas dejan de ser enterrados en los atrios y en los sectores laterales, para ser trasladados a no más de un kilómetro en un nuevo cementerio. En este caso, también el de la Candelaria tiene la particularidad, que por las ponencias anteriores, que fuera del cerco perimetral del cementerio, también hay tumbas para los disidentes. Y ya dentro de este proceso de secularización, a partir del paso del tiempo, vamos a ver que aparecen, bueno, los cementerios públicos, como venía ya hablando en este proceso, como decía el ponente anterior, y tenemos el cementerio de San Jerónimo, de San Vicente, que ya son mucho más actuales. Desde el punto de vista de lo arqueológico, nosotros podemos, yo soy arqueólogo, y hablo desde ese punto de vista, lo que empezamos a ver, que en el primer periodo colonial, prácticamente hasta el 1700, no hay cruces que estén realizadas, o que nos hayan quedado, son muy pocas, en hierro, y normalmente las que aparecen están asociadas a colocarse sobre las iglesias, y no en el cementerio propiamente visto. ¿Por qué? Porque el hierro era muy caro, entonces las cruces en su mayoría eran de madera, de materia bastante dura, de madera dura. Lo que vemos en su mayor cantidad es a partir de finales del 1700, y sobre todo en el periodo del 1800, hasta la actualidad, sí que empiezan a aparecer algunos símbolos africanos, hay muchos, pero hoy vamos a tratar dos o tres, en las cruces que nos hacen recordar los sincretismos y nuestro pasado africano aquí en Córdoba y de los estadizados. Pasemos a la próxima. Estos símbolos que vamos a ver, estos símbolos africanos, son los símbolos adincra, que son símbolos comunes a varias culturas y civilizaciones del oeste de África, particularmente entre los acan de Ghana, representan un modo filosófico, religioso, de conceptos complejos, o aforismos con intención moralizante. Los símbolos adincra, han sido tradicionalmente usados en tejidos, como ornamentos, en las viviendas, y en objetos de uso cotidiano. En este caso, vamos a trabajar con algunos de los que estamos viendo en la imagen. Pasamos a la próxima, por favor. Una de las cosas que preguntan muchas y que hay mucha discusión sobre todo esto y sobre todo en el trabajo y en la herrería y el trabajo de los esclavizados que empiezan a llegar a partir de 1588 aquí a Córdoba, es si normalmente se toma como que llegan los esclavizados y son desconocedores de cualquier tipo de ciencia y que son formados o que son educados por los jesuitas u otras órdenes religiosas, en realidad lo que encontramos es que simplemente le enseñan nuevas metodologías de trabajo de tipo occidental, pero los esclavizados que llegan y en la tradición africana y sobre todo muy estudiado en los últimos años por UNESCO porque determinan en el África la ruta del hierro, el conocimiento y el uso del hierro en África, tanto sea desde Egipto hasta África del Sur, era muy conocido y prácticamente desde el siglo X antes de Cristo ya se conoce el uso de la metalurgia en el hierro, y se ha ido comprobando en los últimos años con diferentes estudios arqueológicos, no solamente utilizando el material extraído y fundido de la tierra, sino como es muy conocido la utilización también de algún tipo de hierro fundido de tipo meteorito. en este caso muchos piensan que los esclavizados que llegan vienen sin ningún conocimiento de la herrería y realmente traen un conocimiento muy importante porque grandes reyes habían sido herreros y tienen una función muy importante el herrero dentro de la comunidad africana, pero también llegan con el conocimiento de lo que es la cruz y la evangelización. Y entonces aquí les voy a leer como dice Cecilia Fromo que es una investigadora una doctora norteamericana que ha estudiado toda la región del Congo y Angola tiene una producción muy grande en torno a estas problemáticas dice cuando los portugueses llegaron con su cruz cristiana al África Central en 1483 se inició un rápido proceso de evangelización del Congo por parte de los padres capuchinos y en 1491 un año antes del descubrimiento de América el rey del Congo evito el nombre recibió el bautismo con sus seis con seis de sus cortesanos y tomó el nombre cristiano de Yao I por lo tanto no debe extrañarnos que muchos de los esclavos que llegaron a nuestro territorio ya hubieran sido bautizados y conocieran la cruz cristiana aunque para ellos el significado no fuera más que una cosa santa un kisi marcando una cruz un espacio donde concepciones religiosas europeas y africanas podrían juntarse y donde los dos grupos podrían llegar a un acuerdo sobre la autenticidad y perceptibilidad de las fuerzas sobrenaturales entonces ya hay un conocimiento de muchos de estos grupos de lo que van a ser el concepto de la cruz simplemente que se le asigna otro otro significado uno de estos significados y que se empiezan a incorporarse en las cruces de los cementerios va a ser la sancofa que es una pequeña parte de la tradición filosófica acá parte de la interpretación informal Herodita plantea que la sancofa representa el fenómeno de la diáspora porque incluso aparece en toda América es lo que yo veo es el primer símbolo que yo veo en este cementerio en Nueva York y a partir de eso inicio el estudio e incluso hay una película que la pueden buscar en YouTube que se llama Sancofa no la voy a spoiler pero el que le interese ver cuál es la temática relacionada al esclavismo es muy interesante de verla una película incluso vieja esta sancofa puede ser representado como aparece en la imagen de la parte derecha superior por un ave que toma un huevo de su espalda o por el arabesco con forma de corazón que termina en dos rulos en su parte inferior esto podemos verlo por ejemplo en la foto lateral derecha inferior en el ingreso por ejemplo al cementerio de la Santa Catalina de una de las estancias jesuíticas es el cementerio público no el que está dentro y al lado de la iglesia en la foto central podemos ver otras sancofas que forman una cruz en el cementerio de Tegua uno de los más antiguos de Córdoba y a la izquierda podemos ver otra cruz formada también por cruces por sancofas este símbolo que se encuentra en el museo de arte religioso Juan de Tejeda pero que originalmente era parte del cementerio de Tegua el cementerio de Tegua es el que mayor cantidad de cruces con símbolos africanos y de mayor diversidad hemos encontrado hasta ahora pero ¿por qué esta sancofa siempre va a aparecer en lugares altos incluso en las torres de las iglesias en las partes altas de los entierros porque su significado este concepto moralizante nos dice que es esta sancofa quiere decir mirar al pasado para entender el presente y no olvidar y siempre va como en lugares altos como un recordatorio para los grupos que sincretizan estas cruces latinas y le colocan en ellos lenguajes y información para las cofradías o los grupos especiales que participaban de esclavizados que participaban de las mitas pasemos a la próxima imagen entiendo y rápido para cumplir con los tiempos y el otro símbolo es un símbolo que es muy importante y que se repite y que también en la primera presentación se hizo alusión y en las otras es el cosmograma va a Congo que es un cosmograma que viene desde el Congo en donde la idea religiosa de los pueblos viene muy asociado entre los mundos materiales y el mundo inmaterial en donde estos pueblos son pueblos animistas donde creen que el herrero incluso en muchos casos al momento de forjar una pieza en el yunque le da vida y le otorga vida al momento de otorgarle un nombre y representa esa cruz para ellos este cosmograma donde está en la parte superior el norte es el sol el mediodía lo masculino a la izquierda es el oeste está representado el oeste también como el crepúsculo la transición de la vida y la muerte hacia abajo el sur es la noche lo femenino el mundo de los muertos de los espíritus y a la derecha del este que es el amanecer la transición espiritual muy asociado también al nacimiento este símbolo es van a ellos tomarlo nosotros lo vamos a tomar como una cruz simple latina pero para ellos cuando vean una cruz cristiana lo que ellos van a estar es viendo un ninquisi y dentro de su ninquisi van a estar viendo este cosmograma que a veces digo así medio en broma ellos se lo pusieron a los curas por todos lados acá en Cuerda por lo menos los curas necesitarían contentos pero no les quedó otra que en su sincretismo ponerlo a ti y la foto que tenemos a la derecha y abajo les muestro esto porque creemos bueno están nada más que en las cruces cristianas y en los cementerios y son prácticas religiosas que ya no se ven tanto esa foto no tiene más de un año de un barrio de acá de Córdoba muy cercano donde entrena un club porque utilizan mucho la magia los clubes de acá de Córdoba y lo que podemos ver en el círculo se ve carbón allí había una ofrenda de animales muertos y por debajo podemos ver el cosmograma esta protección han encerrado debe ser los del otro club o los del club que iba a ser afectado perdón en un cruce de caminos han colocado ese círculo de contención esta circularidad de la vida y por debajo la cruz o la X del cosmograma es también esta representación de la protección espiritual para hacer que esa ofrenda saliera de ese lugar lo hacemos en la próxima pero una foto quería mostrar como algo actual que está pasando y aquí nos vamos a encontrar con esto que decían de esta entierros asociados a las iglesias la iglesia de la compañía de Jesús patrimonio mundial en su ingreso podemos ver en la foto superior izquierda en la parte de abajo de la foto se ve allí la cruz esa cruz que da ingreso al atrio de la iglesia de la compañía que se ve ampliada a la derecha y vemos que es una cruz que está formada en su parte superior por tres ancofas en color marcadas en color verde que son los que mostrábamos anteriormente y después vemos dos cruz dos X que vemos en el interior y que terminan de conformar en rojo la cruz esos son símbolos de tanto de la región de Ghana y del Congo y acá vemos el cosmograma que veíamos anterior el Bacongo colocado también en la cruz una cruz conformada plenamente por símbolos africanos de la religión africana y que pasemos a la próxima imagen por favor nos muestran al igual que los símbolos que aparecen dentro de las capillas laterales de la catedral de Córdoba también aparecen estas cruces muy similares de la anterior también conformadas por las ancofas nada más que con la diferencia que por debajo aparece un pequeño corazón con una colita que ya lo vamos a ver en otra imagen y eso nos muestra que eso podría ser también o una representación diferente de la sancofa o ser la representación del símbolo de acoma que es de la paciencia y la tolerancia pero la cruz anterior de la iglesia de la compañía de Jesús como esta lo que nos están indicando que en ese lugar hay entierros en la iglesia de la compañía de Jesús para hacer las entradas de las sillas de discapacitados se excavó y ahí se levantaron varios cuerpos y aquí en la catedral justo debajo de estas cruces el piso se estaba ondulando tuvimos que hacer un estudio de suelo porque estaba todo levantado del piso apenas empezamos a hacer el sondeo a los 25 centímetros empezaron a aparecer restos óseos humanos o sea que estas cruces con esta simbología africana aparecen asociados a áreas de entierro dentro de las iglesias pasemos a la próxima acá para comparar vamos a mostramos a la izquierda y en la parte superior el cementerio afro del palmar en Colombia y para qué simplemente para mostrarles el símbolo de la circularidad este vacongo como se utiliza y como lo podemos ver en el cementerio de Tegua en el sur de la provincia de Córdoba nada más que con la diferencia que podemos ver en la foto superior derecha que en el lugar de tener las puntas como de estrellas se proyectan cruces pero vean la similitud entre las imágenes que tenemos tanto a la derecha como en el centro del PowerPoint pasemos a la próxima este es un caso especial y me voy a detener un segundito nada más no está dentro de la parte cementerio o sea que estamos en evolución pero está en la en la cruz del templo de Santa Teresa es la cruz del campanario está del otro lado se encuentra el cementerio y siempre lo que digo la pregunta es esto que está en la punta del campanario es realmente una cruz cristiana y buscando y trabajando con un libro de Lidia Cabrera encontramos que es el símbolo obviamente reinterpretado por un herrero local de la patitemba o símbolo mágico de la regla quimbisa del santo cristo del buen viaje en este caso vean que son similares los elementos los elementos natural la punta superior que aparece como esta cruz en donde podemos ver que en la parte superior en realidad tiene el formato como si fuera de una planta posteriormente a los costados aparecen representados nuevamente la X del del vacongo pero esa X del vacongo ha sido colocado y tiene la forma también como aparece en el símbolo como de dos flechas que atraviesan un corazón el corazón que tiene claramente esa colita abajo que no sabemos si es una zancofa o hace alusión a otro símbolo africano como le decíamos como la coma aparecen en la parte inferior también una zancofa dos zancofas perdón y como exactamente igual en la misma posición el sol y la luna esto el padre Grenon lo dibuja y lo representa como una veleta pero bueno este símbolo para que veamos el difusionismo que tiene y el movimiento que hay también en América de estos conocimientos este símbolo el de el de de la patitemba es de desde una cofradía de un grupo de 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 Cuba que se dedicaba a recibir y a colaborar y ayudar con los viajeros ¿no? entonces eso lo pueden buscar hay varias publicaciones de trabajo pero me pareció un ejemplo interesante porque está en la cúspide en la parte alta de la iglesia de un convento de monjas de clausura en donde podemos ver que ellos han colocado su símbolo y todas sus tradiciones podemos interpretar que nos quisieron decir todavía no sabemos eso es uno de los problemas de la arqueología pero lo podemos ver aquí en el cementerio de Carolla podemos ver a la izquierda una cruz un varón y a la derecha el varón que está representado y que aparece también en el cementerio de Nueva York ese fue uno de los símbolos también que rápidamente vi que me di cuenta muchos de ustedes tienen este símbolo en el cementerio pero para que esté completo siempre tiene que estar acompañado de los tres escalones que ustedes pueden ver en ese lugar hemos encontrado en un sitio jesuítico también en la Rioja gracias a una que nos mostró un lugar también me dice no sé si un cementerio déjame que lo vea cuando fuimos era realmente un círculo mágico con un varón en el centro y la cruz formaba el vacongo pasemos a la próxima aquí simplemente podemos ver en los cementerios como les decía anteriormente aquí es un caso de cada tomé uno del sur uno del centro y uno del norte de la provincia corda a la izquierda del cementerio está de Santa Catalina podemos ver una zancofa dibujada sobre la chapa hoy en día es una visión moderna de esto con un corazón igual como veíamos anteriormente pero dibujado en el centro está el cementerio de Tegua con las cruces que vimos anteriormente a la derecha el cementerio de Colonia Carolla que es muy similar la imagen a la que vimos en las cruces de Colombia pero vean que aquí se le agrega un elemento un entierro nuevo al cual por debajo se le agrega una vasija con un cucharon imitando a lo que vendría a ser un contenedor para magia o sea que es un elemento vea como se empiezan a intercambiar y aparecer estos elementos asociados a las cruces hay muchos más yo me estoy siendo muy muy puntual muy concreto después el cementerio de piedritas blancas abajo y me gusta una frase que vemos de vuelta los mismos símbolos lo que dice Lidia Cabrera como plantea Lidia Cabrera en su libro Abrafor un símbolo es una realidad lo tenemos ahí en las cruces una realidad que nos habla de estos pueblos esclavizados que llegaron a América pero nunca nos debemos olvidar que un símbolo no son nada sin las personas que lo dieron que le dieron y le dan su significado estos esclavizados y nosotros hoy en día que somos los replicadores de este mensaje y pasemos a la última como conclusión y después van a poder tener el escrito donde hay más información dice las formas geométricas de los herreros son artesanías comunicativas en la que el producto estético de la transfiguración de los ecos afrohispanos nos revelan en el lenguaje visual de la cruz los signos andrica y congo y los signos del cristianismo como señal intencionales que sintetizan en la sanconfa incorporado por los herreros esclavizados que las cruces de hierro perduran porque vienen de lejos para iluminar el presente y parten de este siglo para enriquecer el futuro esta última es una frase de Magno Fernández de Reyes del año 2009 muchas gracias excelente Alfonso me encantó alucinante y si yo que vi los otros trabajos de verdad son maravillosos y también lo mismo vas a tener que hacer más ponencias porque me quedé con muchas ganas de ver esas fotos que prometiste y esos otros trabajos bueno gracias has cumplido el horario espectacular nos quedamos supongo que van a poder comentar todos tanto en los grupos de chispazos en los grupos de facebook este aquí en el chat Alfonso voy a ser la intermediaria de todo aquel que quiera comunicarse con vos de todo el que quiera consultar y bueno después me autorizarás a ver cuál de tus trabajos puedo compartir y darlo realmente como no como yo les voy a pasar este de las cruces ya lo tengo hecho así que ya se los voy a pasar para que tengan toda la información anexa que no pudimos mencionar ahora perfecto muchísimas gracias Alfonso y un placer haberte tenido y te cuento que sí que te vamos a convocar para que amplíes porque es maravilloso todo tu trabajo un abrazo enorme y gracias bueno nos queda el último el último tramo de este día que va a ser el de chispazos así que le voy a dar el mando a mi compañera de chispazos literarios Sonia de Mitrópolis antes que nada quiero agradecerles a todos por haber participado a los disertantes que estuvieron fantásticos en este segundo día a ver vamos mientras que ella se empieza a preparar todo lo que van a presentarnos de chispazos literarios bueno todos los mensajes muchas gracias atrapante gracias Alfonso Uribe te lo dice Adriana Ortolani muy bueno muy buena ponencia apasionante bueno felicitaciones para todo impecable Alfonso como siempre tu amiga Ana Clara fascinante bueno realmente muchísimas mensajes para para todos los disertantes acá Graciela no sé qué apellido y si tuve la oportunidad de hacer un curso con el licenciado Uribe súper interesante brillante la ponencia del licenciado Uribe Graciela felicita todas las ponencias de hoy bueno alguien que me saluda a mí mi amigo Bruno Rocco aquí aquí Ana Clara bueno estaba estaba comentando sobre Martín Blanco deja su contacto para el que quiera tomar sus datos es el 11 50 56 0 8 3 4 y si no en la página en nuestro grupo encuentro patrimonio funerario están todos sus datos este libro que pueden adquirir pues realmente es maravilloso acá estoy yendo hacia arriba Graciela Subirán Nani gracias por haber participado hoy bueno Diego Genua también que estuvo disertando hoy bueno le voy a dar el paso a Sonia ya estamos listos Sonia si si me escuchas listo bien vos sabés que justo se me cortó internet esas cosas del destino estas cosas que pasan como las de tu amiga que se corta que pone el celular bueno chicos esto es Televisión Verdad bueno buenas noches a todos Sonia Fabiola de Metrópolos es mi nombre y desde Cojín Córdoba Argentina los estoy saludando soy directora fundadora del grupo Chispasos Literario y en esta oportunidad nosotros vamos a trabajar la vinculación entre lo literario y el patrimonio funerario yo les cuento que Chispasos Literario es una comunidad de escritores lectores narradores y amantes de las distintas expresiones literarias que nos damos que encontramos en el espacio virtual un puente para interactuar para enriquecernos para investigar para producir para participar y somos de distintas está compuesto por distintos países Puerto Rican Guatemala México Perú Brasil Argentina Chile España así que realizamos una intensa actividad durante la semana en promedio de cinco de cinco actividades estamos realizando por ser un grupo numeroso en esta oportunidad en esta oportunidad como les decía bajo el es el cementerio la muerte y el duelo como elemento de la literatura vamos a participar con ocho grupos y en este día quiero presentar al grupo número dos que es el grupo que se va a encargar de desarrollar patrimonio fúnebre mitos y leyenda este grupo está compuesto por las escritoras Susana Tuliani Brasil Echeverría Sara Torres Verónica Cid yo les voy a pasar ahora con les voy a presentar a la coordinadora del grupo que es Susana Tuliani ella es docente es escritora es poeta es promotora cultural es embajadora por la paz vive en Santa Cruz así que ella nos va a presentar al grupo y vamos a poder escuchar cómo han desarrollado su tema hola a todos muchísimas gracias por esta invitación al segundo encuentro del patrimonio funerario como dijo Sonia recién nuestro tema es entre mitos y leyendas la palabra cementerio que deriva del griego antiguo significa lugar para dormir descansar descanso eterno descanso en paz que es lo que figura en las lápidas o sea que los cementerios no suelen verse como oferta lugares para para visitar dentro de las ofertas turísticas pero tal vez por esto porque se lo asocia justamente que es como un lugar únicamente para descanso eterno de los difuntos pero sin embargo encontramos mucha arte y también ha dado lugar a leyendas y mitos surgen surgen historias alrededor de ellos es así como nos encontramos con mis compañeras de esta ponencia investigando y traemos diferentes propuestas leyendas y mitos alrededor de ellos vamos a empezar con Sara Torres Sara Torres es una escritora nacida en Pujuy de Argentina provincia argentina Sara es coordinadora social y cultural de la World Federación for Lady Grandmaster ha publicado distintos libros entre ellos la verdadera muerte de la visitación de Silvila almas y el poder del más allá entre otros así que bueno acá Sonia nos presenta un resumen la verdadera muerte de visitación de Silvila luego historias de mi barrio es decir tenemos una escritora de gran trayectoria le damos el paso a Sara no sé si Sarita está nos puede escuchar tiene que abrir el micrófono a ver vamos a ver si puede ahí hola se escucha hola hola perfecto perfecto se escucha estamos bien gracias hola a todos soy Sara Estela Torres de Jujuy Argentina agradezco a Susana Tulian por ser el puente de conexiones a las naciones del mundo hoy participo en chispazo literario la presentación de hoy es mitos leyendas y patrimonio fúnebre pues nos vamos a ver qué es los mitos los mitos son relatos protagonizados por semidioses monstruos o criaturas sobrenaturales que accionan encarnando en forma simbólica las fuerzas de la naturaleza y que sirven para explicar determinados fenómenos los mitos los mitos son relatos protagonizados por semidioses monstruos o criaturas bueno sobrenaturales que ya lo dijo después siguen las leyendas las leyendas son sucesos de relatos maravillosos o imaginarios encuadrados en ciertos momentos históricos el patrimonio fúnebre como dice el título es inmaterial se refiere a las manifestaciones arquitectónicas o artísticas son actos de intangibilidad que solo se refiere a la espiritualidad y el sentir de los pueblos a lo largo de su historia por ejemplo la contratación de la llorona oradores o actos religiosos relacionados en homenaje al difunto que se realizan durante los funerales los cementerios son campos donde descansan los muertos ya sean bajo tierra ubicados en nichos o mausuleos familiares en algunos antiguos cementerios que fundamentalmente eran construidos al lado de la iglesia donde fueron sepultados ilustres personajes los convirtieron en museos arqueológicos creando de ellos ilustraciones actuales porque están llenos de epigrafía poética monolitos angelicales alegorías o imágenes de duelo que comienzan a interesar a las nuevas generaciones la vivencia de sus antepasados que es totalmente ajeno a nuestra manera de sentir y actuar sobre la muerte actualmente digamos su valor ya no es tanto de cementerio sino como museo al aire libre esto se debe al cambio de mentalidad respecto a la muerte y a la memoria de los fallecidos que se ha generado a mediados del siglo pasado y debido al abandono de los antiguos cementerios por parte de algunos municipios por problemas económicos en su mantenimiento tornándolos en parajes poco considerados como panteones paisajes culturales relacionados con la muerte y los recuerdos actualmente tiene mucha demanda y se emplea la cremación de los cadáveres de nuestros difuntos por lo general ciertas familias ubican las cenizas de los restos en lugares especiales apacibles y gratos o simplemente esparcen sus cenizas en el mar en bellos paisajes en las raíces de un árbol o plantas que producen hermosas frutas o flores son decisiones de las familias que cumplen la última voluntad del fallecido en Centroamérica había una vez un programa donde convierten en vasija las cenizas de los familiares extintos y las sitúan en el hogar como ornamentación de la misma tal vez decisiones de ellos mismos cuando estaban en vida el modernismo de hoy no es artístico ni poético es simplista práctico con carencia de imaginaciones para honrar a los muertos la patente del valor de los monumentos funerarios como reflejo de la cultura es inmaterial las tumbas funerarias deberían ser protegidas reservadas deberían ser como punto de atracción turística o realizar excursiones con los colegios e introyectar en el alumno para darle una orientación de enseñanza como historia de sus propios pueblos hoy los cementerios son susceptibles a ser dañados por el vandalismo se debería dar lecciones a tratarlos como un acto de amor al pasado o sea amor a la historia de nosotros mismos y de cada pueblo a continuación de esta descripción de los cementerios antiguos y actuales les cuento un cuento de duende escrito por una escritora argentina jujeña se llama Isabel Zelaya una colega muy querida dedicada a relatar cuentos y vivencias de duendes en la zona y aquí va se llama el título se llama el duende de pedrito los niños del barrio no querían pasar por la sequía ubicada detrás de la canchita de la banda del río grande las tías siempre comentaban sobre las apariciones del duende de pedrito el niño había muerto de sarampión hacia 100 años con la desgracia de que sus padres nunca lo bautizaron esto era suficiente para que al morir se transformara en duende en la sequía se aparecía llorando al lado del agua porque quería ser bautizado y si iba niño los tentaba meterse en el torrente para que se ahogasen y entonces llevar con él sus cuerpos y armas al cementerio donde su cuerpito estaba enterrado la preocupación de pedrito era recorrer siempre el mismo camino desde el páramo hasta el arroyo pasando por detrás de la canchita el niño quería volver a ser niño para ser bautizado y conocer a Dios lo que el duende pedrito no sabía era que en el bautismo solo era un rito humano solamente y que Dios estaba en medio del arroyo y en todas partes una noche de luna llena tuvo que venir un ángel para que se tranquilizara y dejara de molestar a los niños vivos se lo llevó con él al cielo y así se quedó convencido de que morir como niño era volver a vivir como ángel no importa si fue bautizado o no al estar allá en el cielo le gustaron le gustaba regresar de vez en cuando a mirar el juego de los chicos en la cancha para ello retomaba su vida de duende y los espiaba detrás de los churquis pero ya no deseaba que muriera un buen día se produjo un extraño suceso en el pueblo apareció un niño idéntico a Pedrito de la leyenda sin padres ni familiares cercanos jugaba muy bien al fútbol y de noche nadie sabía a dónde iba a dormir gracias Chispazo Literario por permitir participar en nuestra cultura desde Jujuy Argentina muchas gracias gracias Susana gracias a vos Sara gracias bueno continuamos con con Luisa Graciela Echeverría nació en la ciudad de Río Gallegos provincia de Santa Cruz es deportista actriz escritora mandataria nacional del automotor coach ontológico certificada como escritora fue premiada y publicada en distintos ámbitos socio fundadora de la asociación de escritores de Santa Cruz algunas de sus publicaciones libro de oro final del milenio de la sociedad argentina de escritores antología de escritores de Río Gallegos en el año 2002 poetas y narradores contemporáneos antología 2004 homenaje Olivero Girondo narrativa narrativa en el año 2005 poemario los amantes y actualmente es miembro de la filial de Sade Santa Cruz así que bueno le damos paso así a Graciela con su tema cementerio su ponencia cementerio de Río Gallegos mito urban gracias muy amable bueno cada uno decide creer en los hechos paranormales pero bueno para eso hay que saber de qué se trata el cementerio de la ciudad de Río Gallegos cambió de lugares dos veces y la tercera vez quedó donde está actualmente en el año 1913 el 16 de junio la municipalidad que no tenía fondos paga con 120 pesos para que hagan 12 fosas grandes y 8 fosas chicas en un sector ubicado en las cercanías de lo que era Avenida Roca a una cuadra aproximadamente de donde estaba el antiguo museo en la calle Perito Moreno el 22 de junio dos años después en el año 1915 la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante informa que no existen registros de las secuestradas y que tampoco tienen planos en 1918 recién se cambia de lugar el cementerio ese cementerio que estaba en Perito Moreno lo trasladan al lado de lo que era el ex frigorífico Swift que era del otro lado de la avenida Roca casi saliendo de la ciudad porque era muy afuera de la ciudad y como se implanta el frigorífico Swift entonces recién en el 1918 se traslada ese cementerio a donde está actualmente ese cementerio el que estaba al lado de la Swift sufrió un incendio nadie supo nunca por qué se incendió hoy podríamos decir que fue por las velas pero en aquel entonces nadie supo por qué se había incendiado en el sector del primer cementerio según lo que cuentan los antiguos vecinos en cierta ocasión un comisario fue a ver a un ciudadano también antiguo de la ciudad y este conocedor de esas cuitas a contarle que ahí en la cercanía se habían hallado un cuerpo el cuerpo encontrado pertenecía a un hombre blanco de aproximadamente unos dos metros de estatura y según los cálculos hechos más o menos no era no era un cacique no era un indígena no era una persona del lugar ya no tenía sus ropas que se les ya estaban ya se les había llevado el tiempo pero sí tenían sus zapatos tenía unos borseguís negros unos botines del tipo que usaban los soldados y tenían los moños hechos como recién hechos y por lo que pudieron observar esos moños se los había hecho la persona zurda los zurdos y los diestros atamos de diferente manera los cordones lo que se contaba en aquel entonces era que en ese sector de la ciudad todas las noches escuchaban recorrer las calles a alguien que hacía guardia silbando bajito pero nunca lo vieron cuando sacaron su cuerpo de ahí nunca más lo escucharon ese es el primer relato el segundo relato es mucho más acá en el tiempo ya es en el último cementerio en el que todavía tenemos ese cementerio tiene un crematorio en los que conocen el cementerio local la parte de adelante tiene la sala de espera de los dolientes la sala de crematorio y al lado tiene un depósito en ese depósito habían dejado dos cajones de niños de aproximadamente dos años en un cajón lo había dejado una gitana nunca más lo vino a buscar y el otro cajón lo habían dejado unas personas de un circo que tampoco nunca lo vinieron a buscar un cacho que es el que me cuenta la historia me dice que él trabajaba y siempre trabajó ahí se jubiló en ese cementerio que dice que él siempre pasaba y saludaba saludaba como una condición de respeto porque eran niños ese día le tocó trabajar en el crematorio abrió con llave encendió el horno del crematorio y fue al fondo a encender las hornallas para calentar el agua y hacerse un mate cuando vuelve la ventana tenía humedad y habían hecho habían dibujado un catetí se dio vuelta y miró y lo que había parece que estamos con problemas de la señal me parece de conexión ¿no? acá estoy justo en el desenlace que había Graciela que había atrás eran los cajones de los bebés entonces él los miró y les dijo hoy no voy a jugar y se volvió volvió a salir y cuando volvió a ingresar en el catetí había dibujado una X entonces él se volvió y les dijo miren yo voy a salir les voy a hacer un dibujito en el catetí y cuando vuelva quiero que lo borren porque no voy a jugar hoy salió dibujó en cerito y cuando volvió había dibujado una X de vuelta entonces se quedó reflexionando un momento y dijo claro hoy no los saludé volvió a salir cerró con llave volvió a abrir entró los saludó y les dijo chicos hoy no voy a jugar y borró el catetí esa es la segunda historia y el juego del catetí se terminó cuando le dieron sepultura a los cajones y otra historia mucho más cercana son las hamacas que están al lado de la plaza de los poetas que está frente al cementerio muchas veces han visto que esas hamacas en la serenidad de la noche se mecen como si hubiera angelitos jugando ahí es cuestión de creer o no creer muchísimas gracias gracias a vos gracias por traernos estos mitos urbanos que realmente no se conocen tanto los que has contado los de las hamacas sí pero los anteriores no así que gracias por participar en este segundo encuentro segundo día de encuentro patrimonio funerario bueno continuamos con Verónica Asini muchísimas gracias a ustedes escritora y poeta escribió libros de cuentos y poemas infantiles participa de diferentes antologías nacionales internacionales también de eventos culturales locales nacionales internacionales premia a nivel nacional internacional es su delegada de comparte Santa Cruz en la localidad de Puerto San Julián embajadora de paz de mil milenios y miembro de AUG bienvenida Verónica Verónica Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andan? Muy bien Que nuestra de cementerios de embrujados perdón Que nuestra de cementerios de embrujados Nuevo Olias la leyenda de Marí Labo ¿Puede ser? O Levo Sí Exactamente Ando con un poquito dolor de garganta espero que salga bien Antes de empezar quiero decir que la verdad que el tema de lo que es la muerte en sí tal vez ha sido un poco diferente a otras personas porque cómo la vivía mi mamá cómo se trataba el tema en la familia tanto que ella siempre decía y recordando lo que hablaba Sara Torres recién que quería ser enterrada en un cementerio cercano a 120 kilómetros aquí porque se parecía se asemejaba mucho a un teatro estaba adornado y cuidado como un teatro no como un cementerio entonces uno al tratar con la con la muerte digamos tan como algo natural como algo que tiene que suceder lo ve también de otra manera siempre me interesó hablando esto de los cementerios y de los fantasmas o de los cementerios como patrimonios culturales funerarios culturales siempre me llamó la atención los cementerios en Nueva Orleans y los ritos que allí tenían la música que acompañaba la caravana que acompañaba la forma en las etapas que tienen para sus entierros y que lo viven tal vez no tanto como un duelo sino como algo que va a perdurar y fue así que yo lo que hice fue investigar en muchas páginas de turismo especialmente que hay en la web para ver qué comentaban de estos cementerios en Nueva Orleans patrimonios fúnebres culturales que se utilizan también para lo que es el turismo y qué tanto había allí de mitos y leyendas y allí pude encontrar de que bueno Nueva Orleans aparte de ser como declarada la ciudad más embrujada de Estados Unidos cuenta con cementerios muy antiguos como es el de San Luis o el de Lafayette por ejemplo que son cementerios que están anterior al 1800 y por ejemplo el de San Luis cuenta historias de fantasmas en este caso de hace más de 200 años si uno investigara qué piensa la gente principalmente la que vive en Nueva Orleans se daría cuenta que para ellos esas leyendas esos mitos que hay siguen latentes latentes ellos siguen pensando que realmente los cementerios y lo sienten así están embrujados el cementerio de San Luis que es un cementerio del año 1789 fue establecido por decreto de Real Español del 14 de agosto de 1789 y ha contado historias como les decía desde hace más de 200 años y tiene una protagonista como fantasma en este caso a Marie Lebeau que era lo que decía recién Susy pero ¿quién es Marie Lebeau? Marie Lebeau comúnmente conocida como la reina del vudú nació en 1801 hija de una esclava liberada y de un rico hombre de negocios mulato y quien se convirtiera en la practicante del vudú más venerada y a veces temida en la historia de Nueva Orleans practicó la adivinación el ocultismo y trabajó con remedios a base de hierbas a medida que el conocimiento y las habilidades de Marie Lebeau se extendieron por la población su fama creció y su fuerza fue inimaginable cuenta la leyenda que conocía todos los secretos de todos los niveles de la sociedad sin duda lo hizo mientras hordas de personas la adulaban rogándole que los ayudara con sus problemas o que los ayudara en sus propios rituales y hechizos ella era literalmente la practicante de vudú a la que acudir en Nueva Orleans durante el siglo XIX dentro del cementerio las personas han informado haber visto el fantasma de Marie Lebeau caminando a través de las tumbas con su característico turbante rojo y su ropa colorida y que cuando la siguen desaparece de su vista repentinamente también existen informes de personas que han sido arañadas pellizcadas o empujadas al suelo o sea que este fantasma a veces es un poco agresivo o poco amigable quizás lo más interesante de todo es la práctica de marcar la tumba de Marie Lebeau con tres cruces mientras se le pide un favor o un deseo la leyenda dice que si se concede el deseo la persona debe regresar y colocar un regalo en el sitio de la tumba desafortunadamente esto ha dado lugar a muchos actos se había cortado perdón a muchos actos de vandalismo incluido el caso en los que la tumba fue pintada de rosa por eso la arquidiócesis de Nueva Orleans cerró el cementerio al público en general desde marzo de 2015 hoy en día solo las personas con familiares enterrados allí o en recorridos con personas con licencia pueden ingresar esto hablando de los recorridos turísticos que se hacen como patrimonios culturales y para despedirme les voy a leer un poema en este caso de Amado Nervo relacionado a la muerte y dice así muerte como te he deseado con que fervor estés invocado con que anhelar ese pedido a tu boca un beso helado pero tú ingrata no has oído vendrás quizás con paso quedo cuando de partir tenga miedo cuando la tarde me sonríe un ángel con rostro ledo serene mi melancolía vendrás quizás cuando la vida me muestra una veta escondida y encienda para mí una estrella que importa llega o prometida siempre es de ser la bienvenida pues que me juntarás con ella y esta es una reflexión que hace Amado Nervo sobre alguien que desea morir para reunirse con la persona amada bueno yo agradezco mucho a Susana y a Chispazo por haber compartido esta pequeña investigación en realidad el tema da para muchísimo más pero bueno hay que ser cortito gracias gracias a vos Vero bueno Tina para finalizar en estos cinco minutos yo le quería contar acerca de los cementerios de Londres sobre todo de un cementerio especial que se llama Highgate y bueno rápidamente les cuento que esto me llamó la atención que durante años los campos de las parroquias en Londres eran utilizados como pequeños cementerios ahí se enterraban a los ingleses de buena situación si alguno de ellos como en el caso de Shakespeare estaba se había destacado en el área de conocimiento por ejemplo los autorizaban a ser enterrados o sepultados en el interior en el recinto de la parroquia o si habían sido reconocidos por el pueblo o la realeza eran enterrados en la sabadía como en el caso de Charles Dickens llegó un momento que estos espacios o estos campos parroquiales no dieron abasto para la población de Londres que en el año más o menos mitad del siglo XIX explotó demográficamente de un millón pasaron a dos millones de habitantes y es así como el parlamento establece la construcción autoriza la construcción de siete cementerios privados y uno de ellos es este Highgate que se ubica en una ladera en Londres donde se puede ver todo Londres justamente una ladera sobre siete hectáreas tardaron aproximadamente tres años en terminar de construirlo fue un en su época tuvo una época de mucho apogeo ¿no? este era justamente se enterraba gente de alta sociedad y justa y los esta compañía constructora estuvo muy dedicada a responder digamos a la demanda de los clientes ¿no? entonces van a ver tumbas de estilo gótico de estilo clásico tumbas con ángeles con elementos propios de romanticismo bueno y durante durante años bueno como dije recién trajo trajo clientes de alta sociedad pero después cayó en bancarrota a los 15 años fue restaurado y bueno y hoy en la actualidad se lo puede visitar y solamente hay 15 perdón hay 30 entierros por año nada más pero este cementerio además de tener gran valor arquitectónico y que hay grandes personalidades sepultadas como en el caso de Karl Marx o los parientes de Charles Dickens o parientes de Shakespeare también hay una leyenda que surge alrededor de este espacio que es la leyenda del vampiro el caso se inicia cuando un grupo de jóvenes interesados en el ocultismo empezaron a frecuentar este cementerio los escritos datan de 1960 pero yo al leer relatos anteriores encuentro que en 1920 también ya había comentarios ¿no? de fantasmas en la zona uno de los miembros de estos jóvenes ahí está justamente la tumba de Karl Marx volviendo entonces a la leyenda del vampiro uno de estos jóvenes que practicaban el ocultismo justamente aquí está con una cruz de nombre David Farran pasó la noche en el cementerio luego en febrero de 1970 eso fue en el 69 le escribió en el diario local comentó lo que él había visto que había visto una figura gris que consideraba sobrenatural y entonces preguntando si alguien había visto que se acercara al diario al poco tiempo llovieron justamente todas las historias ¿no? de fantasmas y de apariciones el segundo hombre de la localidad que hace un comentario en el diario fue en febrero de 1970 se llamaban Sin Manchester y Sin Manchester decía justamente este que aparece en la pantalla Sin Manchester comentó que creía que un vampiro rey de los muertos esto lo dijo en el diario un noble medieval que había practicado la magia negra en Rumania había sido llevado a Inglaterra en un ataúd a principios del siglo XVIII por sus seguidores y puesto en un ataúd ahí en esa vista es decir que se establece como una especie de popularidad o rivalidad además entre ambos entre David Farran que es el que había visto al fantástico al perdón al vampiro incluso los había enfrentado y sabía cómo cómo digamos terminar con ellos y lo mismo con este Saint Manchester perdón Manchester a partir de de esto de esto bueno que alcanzó gran popularidad y había comentarios se se hace un seguimiento de la situación las autoridades y bueno y David Farran es condenado es llevado a la cárcel por projonador de justamente de tumbas porque fue encontrado varias veces en el cementerio llevándose objetos incluso en el caso de este otro señor que bueno que se declaró obispo además como ven que está como si fuese una vestimenta de obispo él escribió un libro cuenta acerca del cementerio y las apariciones y cómo combatió al vampiro pero bueno todos son relatos no hay nada no hay nada que dé cuenta de todo lo que dice este señor si el lugar y este cementerio da este digamos a partir de él se inspira la película parcialmente la película de Drácula ¿no? dirigida por Francis Ford Coppola de adaptación del libro de Drácula de Brant Stoker además van a encontrar que es en referencia a este cementerio y a esta historia Mariana Enríquez Mariana Enríquez en su libro Alguien camina sobre tumbas tiene leyenda recorre los cementerios varios cementerios del mundo y va contando leyendas que surgen en esos cementerios y entre ellas está justamente el de el de este cementerio del vampiro la leyenda del vampiro y bueno y después tenemos también italianos que escribieron acerca de la verdadera historia del vampiro como Alicia Dormini hay mucho más como decían las chicas para contar porque uno a partir de de varias lecturas llega a este pequeño resumen realmente les agradecemos la posibilidad de bueno de participar y contar y realmente fue muy exquisito fue muy exquisita esta investigación que hicimos cada una por nuestra parte y ya ganas de seguir haciendo seguir aprendiendo seguir investigando les agradezco chicas a ustedes de manera particular porque sé que insume tiempo y que como lo han hecho y han investigado y hemos podido conocer de la Argentina y de Europa de América estas leyendas que seguramente hay mucho más ¿no? bueno muchísimas gracias por haber creo que cumplimos con el tiempo Sonita creo hemos andado apuradísimos pero muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes bueno damos por cerrado el segundo día del encuentro de patrimonio funerario integral latinoamericano y virtual así que ahora vamos a quedar en la expectativa de las próximas ponencias el próximo miércoles a las 18 horas y este vamos a finalizar también a las 20-30 horas va a haber ocho ponencias la semana próxima así que este los esperamos les agradecemos a todos los disertantes a todos los oyentes que se incorporaron a los otros ya los fui saludando algunos se tuvieron que retirar por cuestiones personales pero bueno les agradecemos con Sonia con Ana con Jorge que nos acompañan en este encuentro de patrimonio funerario que para las chicas de chispazos literarios es algo nuevo pero las veo muy entusiasmadas y que han trabajado muchísimo han han trabajado mucha bibliografía y según lo que me contó Sonia bueno se han entusiasmado en seguir haciendo estas estas investigaciones de los funerarios relacionados con el arte sí es que realmente es muy perdón es realmente es la literatura relacionada con los cementerios hay un grupo de poetas que se dedica están los poetas del cementerio no todos nos dedicamos a este tipo de literatura así que creo que está bien es una puerta abierta a seguir leyendo seguir investigando y por qué no no bueno no ir conociendo y por ahí animarnos a impulsionar mitos y leyendas también me parece que es mitos y leyendas urbanos fue un tema realmente también no se acaba nunca en cada lugar en cada espacio siempre hay un mito y algunos se repiten incluso esta mujer vestida de blanco la vas a ver en diferentes en diferentes espacios contados tal vez con adaptados a esos lugares pero bueno siempre está presente o la llorona por ejemplo o los duendes realmente hay mucho hay mucho y bueno van a estar invitados en los próximos encuentros porque es ese toque que vimos con Sonia que era interesante colocarle al patrimonio funerario que a veces puede ser un poco más tético un poco más triste ¿no? la cuota de literatura que nos une a todos así que bueno Sonia te cedo te cedo al final quiero destacar y quiero destacar acá tenemos yo recién sé pero Sara tiene un libro escrito de visitación civila así que bueno para otra oportunidad quedará ¿sí? Bueno estamos despidiendo entonces hasta mañana los esperamos también tenemos unas interesantes ponencias así que estamos encontrándonos en el mismo lugar ¿listo?